Una exposición de las siete edades de la iglesia por el hermano William Marion Branham. Capítulo 9. La edad de la odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22 La ciudad de la odisea El nombre de la odisea quiere decir derechos de la gente, Y fue un nombre muy común y dado a varias ciudades En honor de damas reales con este nombre. Esta ciudad fue una de las ciudades de más importancia política, Y de más prosperidad económica en la Asia Menor. Enormes cantidades de terreno fueron donadas a la ciudad Por ciudadanos distinguidos. En esta ciudad se encontraba un gran colegio de medicina. Los habitantes sobresalieron en las artes y las ciencias. Frecuentemente la llamaban la metrópoli, Porque era la capital del distrito para otras 25 ciudades. El dios pagano que se adoraba en la odisea era Zeus. Por cierto, en una ocasión, La ciudad fue llamada Diópolis, Ciudad de Zeus, en honor a su dios. En el cuarto siglo allí se llevó a cabo Un importante concilio de iglesias. El subsiguiente abandono completo de la odisea Fue causado por terremotos frecuentes. ¿Cuán adecuadas fueron las características de esta última edad Para representar la edad en que estamos viviendo ahora mismo? Por ejemplo, ellos adoraban un solo dios, Zeus, Quien era el mayor y padre de los dioses. Esto pronosticó la base religiosa del siglo XX De un dios padre de todos, Y que da a entender la confraternidad del hombre, Y está juntando ahora mismo a los protestantes, Católicos, judíos, hindúes, etc. Con la intención de que una forma mutua de adoración Aumentará nuestro amor, entendimiento Y cuidado del uno para con el otro. Los católicos y los protestantes ahora mismo Se están esforzando por obtener esta unión, Y en verdad están progresando con el propósito declarado De que todos los demás seguirán. Este mismo pensamiento se dio a conocer En la organización de las Naciones Unidas Cuando los líderes mundiales negaron reconocer Cualquier concepto individual de adoración espiritual Y más bien recomendaron poner a un lado Todos aquellos conceptos distintos Con la esperanza de que todas las religiones Se nivelaran a una sola Porque todas anhelan las mismas metas Todas tienen los mismos propósitos Y todas son básicamente correctas Fíjense en el nombre de la odisea Los derechos de la gente O la justicia de la gente Ha habido una edad como la edad de la iglesia del siglo XX Que ha visto a todas las naciones levantándose Y demandando igualdad social y económica Esta es la edad de los comunistas En que todos los hombres deben ser iguales Aunque esto solamente existe en teoría Esta es la edad de partidos políticos Los cuales toman por nombres Demócratas cristianos Socialistas cristianos Federación política cristiana, etc. Según nuestros teólogos liberales Jesús fue un socialista Y la iglesia primitiva Bajo la dirección del Espíritu Santo Practicaba el socialismo Y por eso nosotros debemos hacerlo hoy Cuando la gente de la antigüedad Le dio a la metrópoli el nombre de la odisea Estaban anticipando al mundo Con un solo gobierno El cual ahora estamos poniendo en orden A medida de que pensamos en aquella ciudad Siendo la localidad de un gran concilio eclesiástico Vemos la sombra anticipada del movimiento ecuménico Que se está efectuando hoy En el cual muy pronto veremos juntarse Todos los así llamados cristianos En verdad, la iglesia y el estado La religión y la política se están uniendo La cizaña está siendo juntada Dentro de poco el trigo estará listo para el alfolí Fue una ciudad de terremotos Y tales terremotos por fin la destruyeron Esta edad terminará con Dios Dando una sacudida al mundo entero Que ha ido a cortejear a la gran ramera No solamente se derrumbarán los sistemas mundiales Sino que la misma tierra será sacudida Y luego renovada para el reino milenial de Cristo La ciudad era rica Tenía muchos habitantes ricos Fue una ciudad de mucha cultura La ciencia abundaba Cuán semejante a hoy Las iglesias son ricas La adoración es hermosa y formal Pero a la vez fría y muerta La cultura y la educación han tomado el lugar de la palabra Dada por el espíritu Y la fe ha sido superada por la ciencia Todo esto demuestra que el hombre es una víctima del materialismo En todo atributo la antigua la odisea Se haya renacida en la edad de la odisea del siglo XX Por la misericordia de Dios Todo aquel que tiene oído para oír Salga de ella para no ser partidario de sus pecados Y del juicio inevitable La edad de la odisea La edad de la odisea empezó alrededor del principio del siglo XX Quizás durante el año 1906 ¿Cuánto tiempo durará? Como un siervo de Dios que he tenido multitudes de visiones De las cuales no ha habido ni una sola que haya fallado Déjeme predecir No dije profetizar Sino predecir Que esta edad terminará alrededor de 1977 Por favor perdone esta nota personal Esta predicción Está basada en una serie de siete visiones mayores Que me llegaron en un día domingo en junio de 1933 El Señor Jesús me habló y me dijo que la venida del Señor estaba cerca Pero antes de que Él viniera Siete eventos mayores sucederían Anotaba estas cosas a medida que las recibía Y esa mañana en el servicio di a conocer La revelación del Señor La primera visión era de Mussolini Que iba a invadir a Etiopía Y esa nación caería a sus pasos Esa visión causó mucha repercusión Y muchos se enojaron cuando lo dije Y no lo quisieron creer Pero así sucedió Él simplemente entró allí Y con sus armas modernas se apoderó de la nación Los etíopes no tuvieron ninguna alternativa Pero la visión también mostró que Mussolini Tendría un fin horrible En el cual su propia gente se volvería contra él Eso sucedió exactamente como fue dicho La segunda visión Predijo que un austriaco con el nombre de Adolfo Hitler Se levantaría como dictador de Alemania Y que él conduciría al mundo entero a una guerra Mostró la línea Siegfried Y además que nuestras tropas tendrían Una lucha muy fuerte para vencerla También mostró que Hitler tendría un fin misterioso La tercera visión Fue en el dominio de la política Porque me mostró que habrían tres grandes ismos El fascismo El nazismo Y el comunismo Pero que los dos primeros serían absorbidos por el tercero La voz me advirtió Fíjate en Rusia Fíjate en Rusia Fíjate en el rey del norte La cuarta visión mostró los grandes adelantos científicos Que se efectuarían después de la segunda guerra mundial La visión culminó mostrando un carro Con techo de plástico en forma de globo Y este carro iba corriendo por carreteras muy hermosas Bajo control remoto Y la gente parecía estar sentada en el carro sin volante Y ellos estaban entreteniéndose con un juego La quinta visión tuvo que ver con el problema moral de nuestra edad Y principalmente con las mujeres Dios me mostró que las mujeres comenzaron a salirse de su lugar Cuando les fue concedido el voto político Nota del editor El privilegio de votar en las elecciones políticas Fue concedido a la mujer en los Estados Unidos de América En 1919 Luego se cortaron el cabello Significando que ya no estaban bajo la autoridad de ningún hombre E insistiendo en obtener derechos iguales Y en muchos casos hasta se extralimitaron Ella adoptó las vestiduras del hombre Y luego pasó a un estado de desnudez Hasta que lo último que vi fue una mujer completamente desnuda Con la excepción de un pequeño delantal En la forma de una hoja de higuera En esta visión vi la terrible perversión Y el estado moral del mundo entero En la sexta visión Se levantó en América una mujer muy hermosa Pero a la vez muy cruel Ella tenía a la gente completamente bajo su poder Yo creí que esto era el adelanto De la iglesia católica romana Aunque sabía que podía ser la visión De alguna mujer levantándose con gran poder en América Elegida por el voto popular femenino En la séptima y última visión Oí una explosión terrible Cuando di la media vuelta para ver Lo único que vi fue ruinas Cráteres y humo sobre la tierra de América Basándome en estas siete visiones Juntamente con los cambios tan rápidos Que han transcurrido en el mundo en los últimos 50 años Yo predigo, no estoy profetizando Que estas siete visiones habrán llegado a cumplirse todas Para el año 1977 Y aunque muchas personas juzgan Que este es un pronóstico irresponsable En vista de que Jesús dijo Que en pero de aquel día y de la hora Nadie sabe Marcos capítulo 13 versículo 32 Y todavía me mantengo firme con mi predicción Después de 30 años Porque Jesús no dijo Que nadie podía conocer el año Mes o semana En que su venida habría de ser completada Así que repito Yo sinceramente creo y mantengo Como un estudiante particular de la palabra Juntamente con la inspiración divina Que el año 1977 Debe poner fin a los sistemas mundiales E introducir el milenio Ahora Déjeme decir esto ¿Hay alguien que pueda probar Que una de estas visiones falló? ¿No fueron cumplidas todas? Sí Cada una se ha cumplido O ahora mismo está en proceso Mussolini invadió a Etiopía con gran éxito Y luego cayó del poder Y perdió todo Hitler empezó una guerra Que no pudo terminar Y murió misteriosamente El comunismo absorbió Los otros dos ismos El carro plástico Con techo en forma de globo Ha sido construido Y solamente se está esperando Un mejor sistema de carreteras Las mujeres se están vistiendo Casi desnudas Y aún ahora están usando Trajes de baño Sin la parte superior Y por cierto Hace pocos días Vi en una revista El mismo vestido Que vi en la visión Si acaso se puede llamar vestido Era una tela De plástico transparente Con dos lugares oscurecidos Que cubrían los dos pechos Y luego había un lugar Oscurecido abajo Como un pequeño delantal La iglesia católica Está en progreso rápido Hemos tenido Hemos tenido un presidente católico Y sin dudas tendremos otro ¿Qué es lo que queda? Nada Con la excepción De este versículo La voz del cual Conmovió entonces la tierra Pero ahora Pero ahora ha prometido Diciendo Aún una vez Y conmoveré No solamente la tierra Sino también el cielo Hebreos capítulo 12 Versículo 26 Una vez más Dios acudirá a la tierra Y esta vez caerá Todo lo que puede ser derrumbado Entonces Él la renovará En marzo de 1964 El terremoto en Alaska El Viernes Santo Conmovió al mundo entero Aunque no lo desequilibró Dios solamente estaba avisando Con un temblor mundial Lo que muy pronto hará En una escala mucho más grande Él va a castigar con truenos Y temblores En este mundo maldito Por el pecado Hermano y hermana Hay un solo lugar Que puede soportar Tales sacudidas Y ese lugar Es en el redil Del Señor Jesús Yo le ruego Mientras la misericordia De Dios Todavía está disponible Para usted Que entregue su vida Completa Sin reservas A Jesucristo Quien como fiel Pastor Le salvará Le cuidará Y le presentará Sin arruga Y sin mancha En gloria Con muy grande gozo El mensajero Yo dudo mucho Que cualquier edad En verdad Haya conocido El mensajero Que Dios Le había enviado Con excepción De la primera edad Donde Pablo Fue el mensajero Y aún en aquella edad Muchos no le conocieron Por lo que era La edad En que estamos viviendo Será una edad Muy corta Los acontecimientos Van a transcurrir Rápidamente Por esa razón El mensajero A la edad De la odisea Tiene que estar Aquí Ahora mismo Aunque puede ser Que aún no lo conozcamos Pero tiene que venir El tiempo Cuando él llegue A ser conocido Ahora yo puedo Probar eso Porque tenemos Las escrituras Que describen Su ministerio En primer lugar Este mensajero Será un profeta Él ocupará El oficio De profeta Tendrá El ministerio Profético El ministerio Será basado Sólidamente Sobre la palabra Porque cuando Él profetice O tenga una visión Siempre será Según la palabra Y siempre Llegará A suceder Él será vindicado Como profeta Por razón De su exactitud La prueba De que él Es profeta La hallamos En esta escritura Sino que En los días De la voz Del séptimo ángel Cuando él Comience a tocar La trompeta El misterio De Dios Se consumará Como él Lo anunció A sus siervos Los profetas Apocalipsis Capítulo 10 Verso 7 Ahora esta persona Que en este versículo Es llamado Un ángel No es un ser celestial El sexto ángel De las trompetas Quien es Un ser celestial Está en Apocalipsis 9 13 Y el séptimo Según este mismo orden Está en Apocalipsis 11 15 Este ángel Aquí en Apocalipsis 17 Es el mensajero De la séptima edad Y es un hombre Él Ha de traer Un mensaje De Dios Y su mensaje Y su ministerio Van a consumar El misterio De Dios Como él Lo ha anunciado A sus siervos Los profetas Dios va a tratar A este último mensajero Como un profeta Porque él Es un profeta Eso es lo que Pablo fue En la primera edad Y la última edad Tiene uno también Se tocará La trompeta En la ciudad Y no se Alborotará El pueblo Habrá algún mal En la ciudad El cual Jehová No haya hecho Porque no hará Nada Jehová El Señor Sin que revele Su secreto A sus siervos Los profetas Amos Capítulo 3 6 y 7 Fue en el tiempo Del fin Cuando salieron Los siete truenos De Jesús Y clamó A gran voz Como ruge Un león Y cuando hubo Clamado Siete truenos Emitieron sus voces Cuando los siete truenos Hubieron emitido Sus voces Yo iba a escribir Pero oí Una voz Del cielo Que me decía Sella las cosas Que los siete truenos Han dicho Y no las escribas Apocalipsis Capítulo 10 Versículos 3 Y 4 Nadie conoce El contenido De aquellos truenos Pero tenemos Necesidad De este conocimiento Y se necesitará Un profeta Para obtener La revelación Porque Dios No tiene ningún Otro medio Para mostrar Sus revelaciones Bíblicas Sino a través De un profeta La palabra Siempre vino Y siempre vendrá A través de un profeta Por medio De un simple Escudriñamiento De las escrituras Podemos ver Que esta es La ley de Dios El Dios Invariable Con modos Invariables Siempre envió Su profeta En cada edad Cuando el pueblo Se había desviado Del orden divino Por cuanto Por cuanto Los teólogos Y el pueblo Se habían desviado De la palabra Dios mandó Su profeta A esta gente Pero aparte De los teólogos Con el fin De corregir La enseñanza Falsa Y de guiar Al pueblo Nuevamente A Dios Entonces Vemos Que viene Un mensajero A la séptima edad Y él Es un profeta No solamente Vemos Que viene Este mensajero Aquí en Apocalipsis 10 7 Pero vemos Que la palabra Habla De que viene Elías Antes del regreso De Jesús Entonces Sus discípulos Le preguntaron Diciendo ¿Por qué pues Dicen los escribas Que es necesario Que Elías Venga primero? Respondiendo Jesús Les dijo A la verdad Elías Viene primero Y restaurará Todas las cosas Mateo 17 10 Y 11 Antes de la venida De nuestro Señor Elías Tiene que regresar Para efectuar Una obra De restauración En la iglesia Esto es Según la escritura Y aquí Yo os envío El profeta Elías Antes que venga El día de Jehová Grande y terrible Él hará Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra Con maldición Malaquías Capítulo 4 Versículos 5 Y 6 No hay ninguna duda De que Elías Tiene que volver Antes de la venida De Jesús Él tiene una obra En particular Que llevar a cabo Esa obra Es la parte Del versículo 6 Que dice Él hará Volver El corazón De los hijos Hacia los padres Sabemos Que esta obra Le toca solamente A él Para aquel tiempo Porque ya se cumplió La parte Que dice Él hará Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Cuando el ministerio De Elías Estuvo aquí En Juan El Bautista E irá delante De él Con el espíritu Y el poder De Elías Para hacer Volver los corazones De los padres A los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar Al Señor Un pueblo Bien dispuesto Lucas capítulo 1 Versículo 17 En el ministerio De Juan Los corazones De los padres Fueron convertidos A los hijos Sabemos eso Porque Jesús mismo Lo dijo Pero él no dijo Que los corazones De los hijos Fueron convertidos A los padres Eso todavía Está por suceder Los corazones De los hijos De los últimos días Serán convertidos A los padres Del día De Pentecostés Juan preparó A los padres Para que Jesús Pudiera dar La bienvenida A los hijos Al redil Ahora este profeta Sobre el cual Caerá el espíritu De Elías Preparará A los hijos Para dar La bienvenida A Jesús Y Juan el Bautista Fue llamado Elías Por Jesús Mas os digo Que Elías Ya vino Y no le conocieron Sino que hicieron Con él Todo lo que quisieron Así también El hijo del hombre Padecerá De ellos Mateo Capítulo 17 Versículo 12 Jesús se refirió A Juan Como Elías Porque el mismo Espíritu Que estuvo Sobre Elías Había vuelto Sobre Juan De la misma manera Que había estado Sobre Eliseo Después del reino Del rey Cap Maravilloso Siendo un profeta Toda revelación Será vindicada Porque toda revelación Llegará a cumplirse Maravillosas obras De poder serán Hechas cuando Él Hable en fe Entonces será Traído el mensaje Que Dios Le ha dado En la palabra Para volver al pueblo A la verdad Y al verdadero Poder de Dios Algunos escucharán Pero la mayoría Seguirán igual Como ha sido En el pasado Y le rechazará Siendo que este Mensajero Profeta De Apocalipsis 17 Es el mismo De Malaquías 4 5 y 6 Él naturalmente Será igual A Elías Y a Juan Ambos eran hombres Separados Del sistema religioso Aceptado en su día Ambos eran hombres Del desierto Ambos actuaban Solamente cuando Tenían un Así Dice el Señor Directamente de Dios Por revelación Ambos hablaban Sin ningún temor En contra de los sistemas Y los líderes Religiosos De su día Y además No se cuidaban Para hablar En contra de todo Aquel que era corrupto O que andaba Corrompiendo a otros Note usted Ambos Profetizaron Mucho en contra De las mujeres Inmorales Y de sus malas Costumbres Elías Elías habló En contra De Jezabel Y Juan Reprendió A Herodías La esposa De Felipe Aunque Él no será Popular Si será Vindicado Por Dios Así como Jesús Autenticó A Juan Y el Espíritu Santo Autenticó A Jesús Podemos Tener la plena Confianza Que este hombre Será primeramente Autenticado Por el Espíritu Obrando en su vida Con hechos Con hechos de poder Que serán Indiscutibles Y no hallados En ningún otro lugar Y Jesús mismo Al volver Le autenticará Así como lo hizo Con Juan Juan testificó Que Jesús venía Este hombre también Como Juan Testificará Que Jesús viene Y el mismo Regreso de Cristo Probará Que este hombre En verdad Era el precursor De su segunda venida Esta es la evidencia Final que este hombre Es en verdad El profeta De Malaquías 4 Porque Jesús mismo Aparecerá Al fin De la edad gentil Entonces Será demasiado tarde Para aquellos Que le han rechazado Con el fin De hacer una presentación Más clara De este profeta De la última edad Veamos cuidadosamente Que el profeta De Mateo 11 12 Fue Juan el Bautista Quien fue anunciado Por Malaquías Y aquí Yo envío Mi mensajero El cual preparará El camino Delante de mí Y vendrá Súbitamente A su templo El Señor A quien vosotros Buscáis Y el ángel Del pacto A quien deseáis Vosotros Y aquí viene Ha dicho Jehová De los ejércitos Malaquías Capítulo 3 Versículo 1 Cuando Jesús Terminó De dar instrucciones A sus doce discípulos Se fue de allí A enseñar Y a predicar En las ciudades De ellos Y al oír Juan En la cárcel Los hechos De Cristo Le envió Dos de sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú aquel Que había de venir O esperaremos A otro? Respondiendo Jesús Les dijo Id y haced Saber A Juan Las cosas Que oís Y veis Los ciegos Ven Los cojos Andan Los leprosos Son limpiados Los sordos Oyen Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado El evangelio Y bienaventurado Es el que no Halle tropiezo En mí Mientras ellos Se iban Comenzó Jesús A decir De Juan A la gente ¿Qué saliste Isabel Al desierto? ¿Una caña Sacudida Por el viento? ¿O qué saliste Isabel? ¿A un hombre Cubierto De vestiduras Delicadas? Y aquí Los que llevan Vestiduras Delicadas En las casas De los reyes Están ¿Pero qué saliste Isabel? ¿A un profeta? Sí Os digo Y más Que profeta Porque este Es de quien Está escrito Y aquí Yo envío Mi mensajero Delante de tu faz El cual preparará Tu camino Delante de ti De cierto Os digo Entre los que nacen De mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan el Bautista Pero el más pequeño En el reino de los cielos Mayor es que él Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Mateo capítulo 11 Versículos 1 al 12 Esto ya ha sucedido Ya ha transcurrido Está finalizando Pero note esta otra Escritura Porque aquí Viene el día ardiente Como un horno Y todos los soberbios Y todos los que hacen Maldad Serán estopa Aquel día Que vendrá Los abrazará Ha dicho Jehová De los ejércitos Y no les dejará Ni raíz Ni rama Mas a vosotros Los que teméis Mi nombre Nacerá El sol De justicia Y en sus alas Traerá salvación Y saldréis Y saltaréis Como becerros De la manada Hoy haréis A los malos Los cuales serán Ceniza Bajo las plantas De vuestros pies En el día En que yo actúe Ha dicho Jehová De los ejércitos Acordaos De la ley De Moisés Mi siervo Al cual encargué En ordenanzas Y leyes Para todo Israel Y aquí Yo os envío El profeta Elías Antes que venga El día de Jehová Grande y terrible Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra Con maldición Malaquías Capítulo 4 Versículos 1 Al 6 Vean Inmediatamente Después de la venida De este Elías La tierra será Purificada Con fuego Y los malos Serán convertidos En ceniza Desde luego Esto no sucedió En el tiempo De Juan El Bautista El Elías De su día El Espíritu de Dios Que profetizó La venida Del mensajero De Malaquías 3 1 Juan Solamente Estaba repitiendo Su profecía Anterior De Isaías De Isaías Que había sido Hecha Aproximadamente 300 años Antes Vos que clama En el desierto Preparad camino A Jehová Enderezad calzada En la soledad A nuestro Dios Isaías Capítulo 40 Verso 3 Ahora Juan Por medio Del Espíritu Santo Manifestó A Isaías Como también A Malaquías En Mateo 3 3 Pues este Es aquel De quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Voz del que clama En el desierto Preparad El camino Del Señor Enderezad Sus sendas Podemos ver Claramente En las escrituras Que el profeta De Malaquías 3 Quien fue Juan No fue El profeta De Malaquías 4 Aunque por cierto Juan Como también Este profeta Del último día Tienen sobre ellos El mismo espíritu Que estaba Sobre Elías Ahora Este mensajero De Malaquías 4 Y de Apocalipsis 10 7 Harán dos cosas Uno Según Malaquías 4 El convertirá Los corazones De los hijos A los padres Dos El revelará Los misterios De los siete Truenos De Apocalipsis 10 Los cuales Son las revelaciones Contenidas En los siete sellos Serán Estos misterios Verdades Revelados Divinamente Los que Literalmente Convertirán Los corazones De los hijos A los padres De Pentecostés Exactamente Así será Pero considere Esto también Este profeta Mensajero Será En su naturaleza Y sus modos Como fueron Elías Y Juan El pueblo Del día De este profeta Mensajero Será igual A la gente De los días De Acab Y también De Juan Y siendo los corazones De los hijos Solamente Los que serán Convertidos Entonces serán Solamente Los hijos Los que Escucharán En los días De Acab Hubo solamente Siete mil Israelitas De simiente Verdadera En los días En los días De Juan También Hubo muy pocos En ambas edades El pueblo En general Estaba En la fornicación De idolatría Quiero hacer Una comparación Más Entre el profeta Mensajero De la odisea Y Juan El profeta Mensajero Que anunció La primera Venida De Jesús La gente En el tiempo De Juan Lo confundió Con el Mesías Este es El testimonio De Juan Cuando los judíos Enviaron De Jerusalén Sacerdotes Y levitas Para que le Preguntasen ¿Tú quién eres? Confesó Y no negó Si no confesó Yo no soy El Cristo San Juan 1 19 Y 20 Ahora Este profeta Mensajero Del último día Tendrá tal Grado de poder Ante el Señor Que habrán Aquellos Que le confundirán Con el Señor Jesús Habrá un espíritu En el mundo En el tiempo Del fin Que engañará Muchos Y hará Que crean esto Porque se levantarán Falsos cristos Y falsos profetas Y harán Grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún A los escogidos Ya os lo he dicho Antes Así que Si os dijeren Mirad Está en el desierto No salgáis O mirad Está en los aposentos No lo creáis Mateo Capítulo 24 Versículos 24 Al 26 Pero no lo crea usted Él no es Jesucristo Él no es El Hijo de Dios Él es Uno de los hermanos Un profeta Un mensajero Un siervo De Dios Él no necesita Ningún honor Más grande Del que recibió Juan Cuando fue La voz Que clamó Yo no soy Pero él Viene Después de mí Antes de concluir Esta parte Que tiene que ver Con el mensajero A la edad de la odisea Debemos considerar Seriamente Estos dos pensamientos En primer lugar Esta edad Tendrá Un solo profeta Mensajero Apocalipsis 17 Dice Cuando él Singular Comenzare A tocar Nunca ha habido Una edad En que Dios Haya mandado A su pueblo Dos profetas Mayores A la vez Él mandó A Enoch Solo Mandó A Noé Solo Mandó A Moisés Él solo Tenía la palabra Aunque otros También profetizaron Juan el Bautista Vino solo Y en este último día Debe venir Un profeta No una profetisa Aunque en esta edad Hay mayor número De mujeres Que hombres Supuestamente Dando la revelación De Dios Y la palabra Infalible Dice que él El profeta Revelará Los misterios Al pueblo De la última edad Y convertirá El corazón De los hijos A los padres Hay aquellos Que dicen Que el pueblo De Dios Se va a unir Por medio De una revelación Colectiva Yo desafío Esa declaración Esa es una Proposición Atrevida Y inválida A la vista De Apocalipsis 17 Yo no niego Que habrá gente En esta última edad Que profetizará Y que sus ministerios Pueden ser Y aún serán Correctos No niego Que habrán profetas Aún como En los días De Pablo Cuando hubo Uno llamado Ágabo Un profeta Que profetizó Que había de haber Una gran hambre Yo concuerdo En eso Pero basándome En la evidencia Infalible De la palabra Niego Que exista Más que Un solo Profeta Mensajero Mayor Que revelará Los misterios Y que tenga El ministerio Para convertir Los corazones De los hijos A los padres Así Dice El Señor Permanece Por medio De su palabra Infalible Y permanecerá Y será vindicada Hay un profeta Mensajero Para esta edad Basándome Únicamente En el comportamiento Humano Cualquier persona Sabe Que donde Hay mucha Gente Aún también Hay opiniones Divididas Tocante A puntos Menores De una Doctrina Mayor En la cual Todos Concuerdan ¿Quién Entonces Tendrá El poder De infalibilidad Lo cual Ha de ser Restaurado En esta Última Edad Porque Esta Última Edad Volverá A manifestar La novia De la palabra Pura Eso Indica Que tendremos De nuevo La palabra Como fue Dada Y entendida Perfectamente En los días De Pablo Le voy a decir Quien tendrá Este poder Será un profeta Tan cabalmente Vindicado O aun mas cabalmente Vindicado Que cualquier otro Profeta En todas las edades Desde Enoch Hasta hoy Porque este hombre De hecho Tendrá El ministerio Profético De la piedra Que corona Y Dios Lo mostrará Él no necesitará Hablar Por sí mismo Dios Hablará Por él Por medio De la voz De la señal Amén El segundo Pensamiento Que debe ser Sellado Sobre Nuestros Corazones Es que Las siete edades De la iglesia Empezaron Con el espíritu De anticristo Como también Con el espíritu Santo Quien debe ser Alabado Para siempre Amados No creáis A todo espíritu Si no probad Los espíritus Y son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido Por el mundo Primera de Juan Capítulo 4 Verso 1 ¿Lo vio usted? El espíritu Del anticristo Es identificado Con los falsos Profetas Las edades Empezaron Con falsos Profetas Y así También terminarán Desde luego Habrá El verdadero Falso profeta En el gran sentido De aquel hombre Mencionado En Apocalipsis 16 13 Pero por ahora Antes de que Él sea revelado Han de aparecer Muchos falsos Profetas Entonces Si alguno Digere Mirad Aquí está El Cristo O mirad Allí está No lo creáis Porque se levantarán Falsos Cristos Y falsos Profetas Y harán Grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún A los escogidos Ya os lo he dicho Antes Así que Si os dijeren Mirad Está en el desierto No salgáis O mirad Está en los aposentos No lo creáis Mateo Capítulo 24 Versículos 23 Al 26 Estos falsos Profetas Nos son Señalados En varias Otras escrituras Pero hubo Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Y aún Negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo Sobre sí mismos Destrucción repentina Y muchos Y muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino De la verdad Será blasfemado Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículos 1 Y 2 Porque vendrá Tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que Teniendo comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme a sus Propias conscupiscencias Y apartarán De la verdad Del oído Y se volverán A las fábulas Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículos 3 Y 4 Pero el espíritu Dice claramente Que en los Postreros tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Ahora En todo caso Usted notará Que el falso profeta Es uno Que está afuera Del margen De la palabra Así como mostramos Que anticristo Significa Antipalabra Estos falsos profetas Vienen pervirtiendo La palabra Atribuyéndole Un significado Según sus propios Propósitos diabólicos ¿Ha notado Usted Cómo es que Aquellos que guían A otros A la perdición Los atraen A sí mismos Por medio Del temor? Dicen que Si la gente No hace Lo que ellos Dicen O si se van Entonces Vendrá La destrucción Ellos son Falsos profetas Porque un verdadero Profeta Siempre guiará A la palabra Y unirá A la gente A Jesucristo Y no le diría A la gente Que tema Lo que él dice Sino que tema Lo que dice La palabra Note usted Que esta gente Está en busca De dinero Igual que Judas Le constriñen A uno Que venda Todo lo que tiene Para dárselo A ellos Para sus proyectos Toman más tiempo Para las ofrendas Que para la palabra Aquellos Que se atreven A usar los dones Harán uso De un don Que tienen Un margen De error Y luego Piden dinero Y se olvidan De la palabra Y dicen Que esto Es de Dios Hay aquellos Que siguen A tales Los sostienen Sufren con ellos Y le creen No sabiendo Que es la vía De la muerte Si El mundo Está lleno De personificadores Carnales En los últimos días Se esforzarán Por imitar Al profeta Mensajero Los siete hijos De Seba Trataron De imitar A Pablo Simón el mago Trató De imitar A Pedro Y con estos Sus personificaciones Serán carnales No podrán Producir Lo que produce El verdadero profeta Cuando él dice Que el avivamiento Ha terminado Ellos Saldrán Por todas partes Anunciando Una gran revelación Y diciendo Que lo que el pueblo Tiene es exactamente Correcto Y que Dios Hará cosas Más grandes Y más maravillosas Entre la gente Y la gente Creerá esta cosa Estos mismos Falsos profetas Dirán Que el mensajero Del último día No es un teólogo Y por eso No debe ser Escuchado Ellos no podrán Producir Lo que produce El mensajero No serán Vindicados Por Dios Como lo será El profeta Del último día Pero con sus Elocuentes palabras Y con el peso De su fama mundial Amonestarán A la gente Que no escuche A este hombre El mensajero Y dirán Que enseña Equivocadamente Ellos son exactamente Ellos son exactamente Como sus padres Los fariseos Quienes eran Del diablo Porque dijeron Que Juan Y Jesús Enseñaron Equivocadamente ¿Por qué será Que estos falsos Profetas Se oponen Se oponen Se oponen Al profeta Verdadero Y desacreditan Sus enseñanzas Porque son Exactamente Como fueron Sus antepasados En los días De Acab Cuando se opusieron A Micaías Primera de Reyes Capítulo 22 Hubo 400 Falsos profetas En aquellos días Y todos Estaban de acuerdo Y por cuanto Todos dijeron La misma cosa Engañaron al pueblo Pero un solo profeta Solamente uno Tenía la verdad Y todos los demás Estaban equivocados Porque Dios Había dado La revelación A uno solo Tenga usted Mucho cuidado Con estos falsos Profetas Porque son Lobos rapaces Si usted Todavía tiene Dudas Acerca de esto Pídale a Dios Que por medio De su espíritu Y le guíe Y le llene Porque los Escogidos No pueden ser Engañados ¿Entendió usted Eso? No hay ningún Hombre que le pueda Engañar a usted Pablo Aun si hubiese Estado en error No hubiera podido Engañar a ningún Escogido En aquella edad De Éfeso Los escogidos No podían ser Engañados Porque ellos Probaron a los Falsos apóstoles Y falsos profetas Y hallaron que eran Mentirosos Y los echaron Fuera ¡Aleluya! Sus ovejas Oyen su voz Y le siguen A él Amén Yo lo creo El saludo Y escribe al ángel De la iglesia En la odisea Y aquí el amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Apocalipsis Capítulo 3 Verso 14 Ay 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 No es esa La más hermosa Descripción De los atributos De nuestro benigno Señor y Salvador Jesucristo Estas palabras Me dan ganas De gritar Traen a mi corazón Un espíritu De realidad Solamente leyéndolas Aunque sin esperar Una completa revelación Del espíritu Me encantan Sin medida Jesús nos está dando Esta descripción De sí mismo En relación A la última edad Los días de gracia Están por terminar Él ha mirado Desde el primer siglo Hasta el presente Siglo 20 Y nos ha dicho Todas las cosas Concernientes A estas edades Antes de revelarnos Las características De la última edad Nos da una descripción Final De su propia Deidad Benigna Y suprema Esta es la Revelación Coronadora De sí mismo Así dice El amén Jesús Es el amén De Dios Jesús Es el así sea De Dios Amén Significa Lo final Significa Aprobación Significa Promesa Prevaleciente Significa Promesa Que no cambia Significa El sello De Dios Quiero que se fije Bien ahora Para que vea Algo muy precioso Y hermoso Dije Que esta es Su revelación Del tiempo Del fin De sí mismo Cuando el día De la gracia Termine Entonces sigue Rápidamente El milenio ¿Verdad? El que se bendigere En la tierra En el Dios De verdad Se bendecirá Y el que jurare En la tierra Por el Dios De verdad Jurará Porque las angustias Primeras serán Olvidadas Y serán cubiertas De mis ojos Porque aquí Que yo Crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Y de lo primero No habrá memoria Ni más Vendrá Al pensamiento Mas os gozaréis Y os alegraréis Para siempre En las cosas Que yo he creado Porque aquí Que yo traigo A Jerusalén Alegría Y a su pueblo Gozo Y me alegraré Con Jerusalén Y me gozaré Con mi pueblo Y nunca más Se oirán En ella Voz de lloro Ni voz de clamor Isaías Capítulo 65 Versículos 16 Al 19 Esto se refiere A la nueva Jerusalén Este es El milenio Pero al entrar Al milenio Oiga usted Lo que él dice Acerca de ser Un cierto tipo De Dios Versículo 16 El que se bendijere En la tierra En el Dios De verdad Se bendecirá Si Eso es correcto Pero la traducción Más correcta es Dios del amén En vez de Dios De verdad Entonces lo leemos El que se bendijere En la tierra En el Dios Del amén Se bendecirá Y el que jurare En la tierra Por el Dios Del amén Jurará Porque las angustias Primeras serán Olvidadas Y serán cubiertas De mis ojos Porque aquí Que yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Y de lo primero No habrá memoria Ni más vendrá Al pensamiento Más os gozaré Más os gozaréis Y os alegraréis Para siempre En las cosas Que yo he creado Porque aquí Que yo traigo A Jerusalén Alegría Y a su pueblo Gozo Y me alegraré Y me alegraré Del antiguo testamento El antiguo testamento Es el Jesús Del nuevo testamento Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es El nuevo testamento No revela A otro Dios Es una revelación Más detallada Del único Y del mismo Dios Cristo no bajó Para darse A conocer A sí mismo Él no vino Para revelar Al hijo Él vino Para revelar Y dar a conocer Al Padre Él nunca habló De dos dioses Habló De un Dios Y ahora En esta última edad Hemos regresado A la revelación Coronadora La revelación Más importante De la Deidad En la Biblia Entera Jesús Es Dios Él y el Padre Uno son Hay un solo Dios Y su nombre es Señor Jesucristo Él es el Dios Del Amén Él nunca Cambia Lo que Él hace Nunca cambia Él lo habla Y así queda Él lo hace Y para siempre Es hecho Nadie puede quitar O agregar A lo que Él dice Así sea Amén Así sea ¿No está usted Contento Que sirve A un Dios Como este? Usted puede Conocer su posición Exacta con Él En cualquier momento Él es el Dios De Amén Y no cambiará He aquí Dice Al Amén A mí me gusta eso Significa que Lo que dice Es final Significa que Lo que Él dijo A la primera edad Y a la segunda edad Y a todas las edades Acerca de su iglesia Verdadera Y acerca de la vid falsa Todo es exactamente Todo es exactamente La verdad Y no cambiará Significa que Lo que Él empezó En Génesis Lo completará En Apocalipsis Tiene que hacerlo así Porque Él es El Amén Así sea Ahora podemos ver Nuevamente Por qué El diablo Odia los libros De Génesis Y Apocalipsis Él odia La verdad Él sabe Que ésta Prevalecerá Él conoce Cómo será su fin Y cómo lucha En contra de eso Pero nosotros Estamos del lado Victorioso Nosotros Quiero decir Con esto Solamente los creyentes De su palabra Estamos al lado Del Amén He aquí Dice el testigo Fiel y verdadero Ahora quiero mostrarle Lo que veo En el pensamiento De Fiel Usted sabe Que frecuentemente Hablamos De un gran Dios Que no cambia Y cuya palabra Tampoco cambia Y cuando hablamos De Él En esta manera Muchas veces Nos imaginamos A un Dios Muy impersonal Es como si Dios Hizo el universo Completo Y todas las leyes Que pertenecen Al universo Y luego se alejó Y llegó a ser Un Dios impersonal Es como si Dios Hizo una vía De salvación Para la humanidad Perdida Esa vía Haciendo la cruz Y cuando la muerte De Cristo Fue la propiciación Por nuestros pecados Y su resurrección Nos dio una puerta Abierta a su presencia Dios simplemente Se cruzó los brazos Y se hizo a un lado Es como si Pusiésemos Gran importancia En creer En Él Como el gran creador Quien habiendo creado Todo Perdió el interés Personal en su creación Ahora Yo digo que así es Como mucha gente Es capaz de pensar Pero Esos son pensamientos Equivocados Porque Dios Está gobernando En los asuntos De los hombres Ahora mismo Él es tanto Creador Como el sostenedor Porque en Él Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles Sean tronos Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y Él es antes De todas las cosas Y todas las cosas En Él subsisten Colosenses capítulo 1 Versículos 16 y 17 Él es un Dios soberano Por medio de su propio consejo Él determinó El plan de salvación De sus propios escogidos A quienes conoció Anticipadamente El Hijo murió En la cruz Para establecer El medio de salvación Y el Espíritu Santo Con diligencia Ejecuta La voluntad Del Padre Él está obrando Todas las cosas En este mismo momento Según el propósito De su propia voluntad Él está en medio De todo Él está en medio De su iglesia Este gran creador Dios salvador Está obrando fielmente Entre los suyos En este momento Como el gran pastor De las ovejas Su misma existencia Es por causa De los suyos Él los ama Y los cuida Su ojo está siempre Sobre ellos Cuando la palabra dice Que vuestra vida Está escondida Con Cristo en Dios Significa exactamente Lo que dice Oh que gozo Tengo al saber Que mi Dios Permanece fiel En sí mismo Es verdadero Y no miente Él es verdadero Para con la palabra Y la respaldará Él es verdadero Para con nosotros No perderá a ninguno Sino que nos Resucitará En el día postrero Estoy gozoso Reposando En su fidelidad Estando persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Él es el testigo Verdadero Ahora Esta palabra Verdadero Es la misma palabra Que vimos allá En Apocalipsis 3 Usted recordará Que no significa Verdadero Como en contraste Con falso Tiene un significado Mucho más profundo Y rico Esta palabra expresa Realización perfecta En contraste A realización parcial En la edad de Filadelfia La venida del Señor Estaba cerca Cuán grande amor Manifestó Aquella edad Para Él Me hace recordar Aquellas hermosas Palabras De este versículo A quien amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora No lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 8 Nos gozamos También juntamente Con ellos No le hemos visto Pero le hemos sentido Conocemos a Dios Hasta el límite De nuestros sentidos Pero algún día Será cara a cara Eso es para esta edad Él viene al fin De esta edad Realización parcial Será hecha Realización perfecta Realización completa Aleluya Hemos estado mirando A través de un espejo oscuro Pero muy pronto Será cara a cara Hemos estado caminando De gloria En gloria Pero muy pronto Será directamente A la gloria Y en su gloria Brillaremos Seremos semejantes A Él Maravillosamente Como Él Jesús Nuestro divino Salvador ¿No es maravilloso? Somos completos En Él Eso es correcto Él no nos miente En cuanto a eso Pero un día Seremos cambiados En los átomos Nos vestiremos De inmortalidad Seremos consumidos En vida Entonces Experimentaremos Realización Él es el testigo Fiel y verdadero Ahora pensamos En aquella palabra Testigo Pues De esta palabra Obtenemos La palabra Mártir La Biblia Habla de Esteban Y Antipas Y otros como mártires Fueron mártires Y también fueron testigos Jesús fue un mártir fiel El Espíritu Santo Es testigo De eso El Espíritu Da testimonio De ello El mundo Odiaba a Jesús Y hasta lo mataron Pero Dios Lo amó Y Él fue Al Padre La prueba De que Él Fue al Padre Es que el Espíritu Santo Vino Si Jesús No hubiera sido Recibido por el Padre El Espíritu No hubiera venido Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuere El Consolador No vendrá a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio De pecado Por cuanto no creen En mí De justicia Por cuanto voy Al Padre Y no me veréis Más Y de juicio Por cuanto El príncipe De este mundo Ha sido ya juzgado San Juan Capítulo 16 Versículo 7 Al 11 La presencia Del Espíritu Santo En lugar de Jesús En este mundo Prueba que Jesús Fue justo Y que fue Al Padre Pero la Biblia También dice En San Juan 14 18 No os dejaré Huérfanos Vendré A vosotros Él mandó Al Consolador Él era El Consolador Él volvió En forma De espíritu Sobre la iglesia Verdadera Él es el testigo Fiel y verdadero En medio De la iglesia Pero algún día Volverá otra vez En forma De carne Entonces Probará ¿Quién es el único Ser poderoso Y sabio? Es Él Cristo Jesús El Señor De la gloria El testigo Fiel Y verdadero Creador Y sustentador Realización Perfecta El Amén De Dios Oh Cuánto Le amo Cuánto Le adoro Jesús El Hijo De Dios Quiero finalizar Mi pensamiento Sobre esta parte Del saludo Con estas palabras Más Como Dios Es fiel Nuestra palabra A vosotros No es sí Y no Porque el Hijo De Dios Jesucristo Que entre vosotros Ha sido predicado Por nosotros Por mí Silvano Y Timoteo No ha sido sí Y no Más ha sido sí En Él Porque todas Las promesas De Dios Son en Él Sí Y en Él Amén Por medio De nosotros Para la gloria De Dios Y el que nos Confirma con vosotros En Cristo Y el que nos Ungió Es Dios El cual también Nos ha sellado Y nos ha dado Las arras Del Espíritu En nuestros corazones Segunda de Corintios Capítulo 1 Versículos 18 Al 22 El principio De la creación De Dios Esto es lo que El Señor Jesús dice Que Él es Pero estas palabras No significan Exactamente Como nos suenan Tomándolas Así como suenan Ha dado la idea A multitudes De personas Que Jesús Fue La primera Creación De Dios Y así Dando a entender Que Él Fuera algo Menos Que la Deidad Luego esta Primera creación Creó todo El universo Y su contenido Pero eso No es correcto Usted bien Sabe Que eso No concuerda Con el resto De la Biblia Las palabras Son Él es El principio O el autor De la creación De Dios Ahora Sabemos Ya por cierto Que Jesús Es Dios Dios mismo Él es El creador Todas las cosas Por Él Fueron hechas Y sin Él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho San Juan Capítulo 1 Versículo 3 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Génesis 1 Porque en seis días Hizo Jehová Los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y reposó En el séptimo día Por tanto Jehová bendijo El día de reposo Y lo santificó Éxodo Capítulo 20 Versículo 11 Ve usted Ya no hay ninguna duda De que Él Es el creador Él fue el creador De una completa Creación física Ciertamente Ahora podemos entender El significado De estas palabras Al tener cualquier Otra interpretación Significaría Que Dios Creó a Dios ¿Cómo podría Dios ser creado Cuando Él mismo Es el creador? Pero ahora Está aquí En medio de la iglesia Mientras está aquí En esta última edad Revelándonos Quién es Él dice De sí mismo Que es el autor De la creación De Dios Esta es Otra creación Esto tiene que ver Con la iglesia Esta es Una designación Especial De sí mismo Él es el creador De aquella iglesia El esposo celestial Creó Su propia novia Como el Espíritu De Dios Él bajó Y creó En la Virgen María Las células De las cuales Nació su cuerpo Repitiendo Él creó Las mismas células Para aquel cuerpo En el vientre de María No era suficiente No era suficiente Que el Espíritu Santo Simplemente Diera vida A una pequeña Célula humana Suplida por María Eso sería El hombre Pecaminoso Produciendo un cuerpo Eso no hubiera Producido El postrer Adán Primera de Corintios Capítulo 15 45 De él fue dicho Mas me preparaste Hablando del Padre Cuerpo Dios proveyó Aquel cuerpo María no lo proveyó María fue la incubadora humana Y ella cargó Aquel ser santo Y lo trajo A nacimiento Fue un Dios Hombre Tanto Dios Como hombre Él fue El hijo de Dios Él era De la nueva creación Dios y el hombre Se encontraron Y se juntaron Él fue El primero De esta nueva raza Él encabeza Esta raza nueva Y él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es El principio Y primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Colosenses Capítulo 1 Versículo 18 De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Aquí podemos ver Que aunque el hombre Fue de la creación El orden antiguo Ahora en unión Con Cristo Ha llegado a ser La nueva creación De Dios Porque somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que Anduviésemos En ellas Efesios Capítulo 2 Versículo 10 Y vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Efesios Capítulo 4 Versículo 24 Esta nueva creación No es la creación vieja Hecha de nuevo Si fuera así Entonces no se podría decir Que es la creación nueva La nueva creación Es exactamente Lo que es Es otra creación Distinta y aparte De la antigua Ya no está obrando Por medios carnales Así fue como Obró con Israel Él escogió Abraham Y la siniente De Abraham A través de la línea Piadosa de Isaac Pero ahora Él ha decretado Una creación nueva De todo parentesco Tribu Y nación Él es el primero De esta creación Él fue Dios Creado en la forma De hombre Y ahora Por medio de su espíritu Está creando Muchos hijos Para sí mismo Dios El creador Creándose En una parte De su creación Esta es la revelación Verdadera de Dios Este fue su propósito Este propósito Tomó forma Por medio de la elección Por eso Es que Él podía ver Hasta la última edad Cuando todo Sería terminado Y verse a sí mismo Todavía en medio De la iglesia Como el autor De esta nueva creación De Dios Su poder soberano Lo trajo a cumplimiento Por su propio decreto Él eligió Los miembros De esta nueva creación Él los predestinó Para ser adoptados Hijos Según el puro Afecto De su voluntad Él lo trajo A cumplimiento Por medio de su Omnisciencia Y su omnipotencia Si él no se hubiera Asegurado De este detalle De qué otra manera Podría saber Que estaría En medio de la iglesia Recibiendo gloria De sus hermanos Él sabía Todas las cosas Y obró Todas las cosas Según lo que sabía Para que se cumpliera Su propósito Y su puro afecto En él Asimismo Tuvimos herencia Habiendo sido Predestinados Conforme al propósito Del que hace Todas las cosas Según el designio De su voluntad Efesios 1 Verso 11 Aleluya ¿No está usted Gozoso Porque Pertenece al Señor? El mensaje Para la edad De la odisea Yo conozco Tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fueses frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mí compres Oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues Celoso Y arrepiéntete Apocalipsis Capítulo 3 Versículos 15 Al 19 ¿Ha notado usted Que el Espíritu No ha dicho Ni una sola cosa A favor de esta edad? Él hace dos acusaciones Y pronuncia Su sentencia Sobre ellos La primera Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fueses frío O caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Apocalipsis 3 15 Y 16 Ahora vamos A considerar esto Con mucho cuidado Aquí dice Que esta gente De la iglesia De la edad De la odisea Está tibia Esta tibieza Demanda Un castigo de Dios El castigo Es que serán Vomitados De su boca Aquí es donde Queremos tener Mucho cuidado Para que no vayamos A extraviarnos Como hacen muchos Dicen imprudentemente Que Dios puede Vomitar a uno De su boca Y por lo tanto Y por lo tanto Eso prueba Que no hay Ninguna verdad En la doctrina De la perseverancia De los santos En este punto Quiero corregir Su modo de pensar Este versículo No es dado A un individuo Es para la iglesia Es para la iglesia Entera Él está hablando A la iglesia Además si usted Sencillamente Piensa en las escrituras Recordará Que en ninguna parte Dice que estamos En la boca de Dios Estamos grabados En las palmas De sus manos Somos cargados En su seno Allá En las edades No conocidas Antes del tiempo Estábamos en su mente Estamos en su redil En sus campos Pero nunca En su boca Pero ¿Qué está En la boca Del Señor? La palabra Él respondió Y dijo Escrito está No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Mateo Capítulo 4 Verso 4 La palabra Debe estar En nuestras bocas También Sabemos que la iglesia Es su cuerpo Está aquí Tomando su lugar ¿Qué estará En la boca De la iglesia? La palabra Si alguno habla Hable conforme A las palabras De Dios Primera de Pedro Capítulo 4 Verso 11 Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad Humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 21 Entonces ¿Qué pasa Con esta gente Del último día? Se han apartado De la palabra Ya no tienen El fervor Hacia la palabra Como antes Lo tenían Están En una condición Tibia Enseguida Voy a probar Estas cosas Los bautistas Tienen sus propios Credos Y dogmas Basados En la palabra Y usted No los puede mover Dicen que los días Apostólicos De maravillas Han pasado Y que no hay Bautismo Del Espíritu Santo Después de creer Los metodistas Dicen Basados En la misma palabra Que no hay Bautismo En agua Echando Agua Sobre uno No es bautismo Y que la Santificación Es el bautismo Del Espíritu Santo La iglesia De Cristo Se ocupa Mayormente De bautismos Regenerativos Y en la mayoría De los casos Bajan al agua Como pecadores Secos Y salen del agua Como pecadores Mojados Sin embargo Claman que su doctrina Está en la palabra Uno puede recorrer La lista entera Hasta llegar A los pentecostales ¿Tienen ellos La palabra? Deles la prueba De la palabra Y verá Casi en todo caso Ellos dejan La palabra Por razón De alguna sensación Si uno puede Producir Alguna manifestación Como aceite Sangre O cualquier otra señal La mayoría Lo creerá No importando Si está en la palabra O no O si está correctamente Interpretado De la palabra Pero ¿Qué ha pasado Con la palabra? La palabra Ha sido puesto A un lado Y por esa razón Dios dice Estoy en contra De todos ustedes Les vomitaré De mi boca Este es El fin En cada una De las siete edades Yo he visto A los hombres Que siempre estiman Sus palabras Más importantes Que las mías Por esa razón Al fin de esta edad Los voy a vomitar De mi boca Este es Este es el fin En verdad Voy a hablar Si Aquí estoy En medio De la iglesia El amén De Dios El fiel Y verdadero Se revelará Y será Por medio De mi profeta Oh Si Así es Si no Que en los días De la voz Del séptimo ángel Cuando él comience A tocar la trompeta El misterio De Dios Se consumará Como él Lo anunció A sus siervos Los profetas Apocalipsis Capítulo 10 Verso 7 Allí está Él está enviando Un profeta Vindicado Él está enviando Un profeta Después de casi Dos mil años Él está enviando A alguien Quien está Tan alejado De las organizaciones De la educación Y del mundo religioso Quien oirá Solamente de Dios Como Juan el Bautista Y como Elías En la antigüedad Y tendrá Así dice El Señor Y hablará Por Dios Él será La boca de Dios Y él Como está declarado En Malaquías 4 6 Convertirá El corazón De los hijos Nuevamente A los padres Él rescatará A los escogidos Del último día Y ellos Oirán La verdad Exacta Por medio De un profeta Vindicado Así como fue En los días De Pablo Él restaurará La verdad Así como la tuvieron Ellos Y aquellos elegidos Juntamente con él En aquel día Serán los que En verdad Manifestarán Al Señor Y serán Su cuerpo Su voz Y producirán Sus obras Aleluya ¿Lo ve usted? Una breve consideración De la historia De la iglesia Probará Cuán exacto Es este pensamiento En la edad Del oscurantismo La gente Casi totalmente Se había separado De la palabra Pero Dios Mandó a Lutero Con la palabra Los luteranos Hablaron por Dios En aquel tiempo Pero ellos Se organizaron Y otra vez La palabra pura Quedó perdida Porque la organización Tiende a juntarse Con dogmas Y credos En vez de la palabra Sencilla Ya no podían Hablar por Dios Entonces Dios Mandó a Wesley Y él fue La voz Con la palabra En su día La gente Que aceptó La revelación Que Dios Le había dado A Wesley Llegó a ser Las letras Vivas Leídas Y sabidas De todos Los hombres Para esa generación Segunda de Corintios 3.2 Cuando los metodistas Fracasaron Dios levantó A otros Y así ha continuado A través de los años Hasta que En este último día Hay nuevamente Una gente En la tierra Que bajo su mensajero Será la voz Final En la última edad Si señor La iglesia Ya no es La boca de Dios Es más bien Su propia boca Por eso Dios Está volviéndose En contra De ella Él La confundirá Por medio Del profeta Y la novia Porque la voz De Dios Estará En ella La novia Si Porque dice En Apocalipsis 22.17 Y el espíritu Y la esposa Dicen Ven Una vez más El mundo Oirá directamente De Dios Como fue En el día De Pentecostés Pero desde luego Aquella novia De la palabra Será repudiada Como fue también En la primera edad Ahora Él ha aclamado A esta edad Ustedes tienen la palabra Tienen biblias Como nunca han tenido Pero no están haciendo Nada con la palabra Excepto Que están Dividiéndola Y haciéndola Pedazos Tomando Lo que quieren Y dejando Lo que no quieren No tienen ningún interés En vivirla Solamente En discutirla Quisiera más bien Que fueran fríos O calientes Si fueran fríos Y rechazaran Yo podría aguantar eso Si fueran ardientes Hasta el punto De volverse al rojo vivo Como el hierro ardiente Y conocieran Su verdad Y vivieran Yo les alabaría Por eso Pero cuando Toman mi palabra Y no la honran De hecho Yo tengo que rehusar Honrarles A ustedes Yo los vomitaré De mi boca Porque me producen Náuseas Ahora Cualquiera sabe Que el agua tibia Descompone el estómago Si usted necesita Un vomitivo El agua tibia Es lo mejor Que hay para eso Una iglesia tibia Ha causado Náuseas A Dios Y él ha declarado Que la vomitará Nos hace recordar Cómo se sintió Él Antes del diluvio ¿No es así? Ojalá Que la iglesia Fuese fría O caliente Lo más deseable Es que fuese Ardiente Pero no lo es La sentencia Ha sido decretada Ella Ya no es La voz De Dios Para el mundo Ella seguirá Diciendo que es Pero Dios Ha dicho lo contrario Dios todavía Tiene una voz Para la gente Del mundo Así como ha dado Una voz A la novia Esa voz Está en la novia Como ya hemos dicho Y veremos Eso más adelante En una forma Más detallada Pero ahora La segunda sentencia Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mí compres Oro refinado En fuego Para que seas Rico Y vestiduras Blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Apocalipsis Capítulo 3 Versos 17 Y 18 Ahora Fíjese bien En la primera frase Del primer versículo Porque tú dices Ve usted Ellos estaban hablando Y estaban hablando Como la boca De Dios Esto prueba Exactamente Lo que dije Que significaban Los versículos 16 Y 17 Y aun cuando ellos Lo digan Eso no significa Que sea correcto La iglesia católica Dice que ella Habla por Dios Afirmando que ella Es la voz Asegurada del Señor Pero lo que yo No puedo comprender Es como una gente Puede ser tan malvada Espiritualmente Pero ellos Producen según La simiente Que tienen por dentro Y nosotros Ya sabemos De donde vino Aquella simiente ¿Verdad? La iglesia De la odisea Está diciendo Yo soy rico Y estoy enriquecido Y no tengo necesidad De ninguna cosa Esa fue la opinión De sí misma Ella se miró A sí misma Y eso es Lo que vio Dijo Soy rica Significando Que es muy próspera En los bienes De este mundo Ella se está Actando No obstante Lo que dice Santiago Hermanos míos Amados Oíd ¿No ha elegido Dios A los pobres De este mundo Para que sean Ricos en fe Y herederos Del reino Que ha prometido A los que le aman? Pero vosotros Habéis afrentado Al pobre ¿No os oprimen Los ricos Y no son Ellos los mismos Que os arrastran A los tribunales? ¿No blasfeman Ellos El buen nombre Que fue invocado Sobre vosotros? Santiago Capítulo 2 Versículo 5 Al 7 Ahora Yo no estoy Diciendo con esto Que una persona Rica No puede ser Espiritual Pero todos Sabemos Que la palabra Dice Que muy pocos Ricos Lo son Son los pobres Que predominan En el cuerpo De la iglesia Verdadera Ahora Si la iglesia Llega A una condición Muy próspera Entonces Sabemos Una sola cosa Y cabot Ha sido escrito Sobre sus puertas Usted no puede negar Eso porque Es la palabra Ahora En cuanto a riquezas En la iglesia Jamás ha habido Tal grado De prosperidad Como ahora Los santuarios Hermosos Abundan más Que nunca Los diferentes grupos Contienden entre sí Para ver Quién puede construir El edificio Más grande Y más hermoso Edifican Centros de educación Valorados En millones Y millones Y aquellos edificios Solamente se utilizan Una o dos horas A la semana Ahora Eso no sería Una cosa Tan terrible Lo peor Es que esperan Que este tiempo Tan corto Que los niños Dedican al estudio De la palabra En la planta De educación De alguna manera Tome el lugar De las horas Del estudio Que deben recibir En el hogar El dinero Ha caído En manos De la iglesia Tan abundantemente Que diferentes denominaciones Son dueñas De acciones Y mercancías Disponibles Fábricas Pozos Petroleros Y compañías De seguros Han puesto Mucho dinero En fondos De bienestar Y retiro Ahora Esto suena muy bien Pero ha llegado A ser Una especie De trampa Para los ministros Porque si ellos Deciden salirse De su grupo Para buscar Más luz O más amor De Dios Pierden su pensión De retiro La mayoría No pueden aguantar Tal pérdida Y se quedan Con sus grupos Bajo esa presión No olvide Que esta es La última edad Sabemos Que esta es La última edad Porque Israel Ha vuelto A la Palestina Si nosotros Creemos Que él en verdad Viene Entonces Tiene que haber Algo errado Con aquellos Que están Construyendo Tan extensamente Le hace a uno Pensar Que esta gente Tiene el propósito De quedarse aquí Para siempre O que La venida De Jesús Está todavía Centenares De años En el futuro La mayoría No puede Aguantar Tal pérdida Y se quedan Con sus grupos Bajo esa presión No olvide Que esta es La última edad Sabemos Que esta es La última edad Porque Israel Él ha vuelto A la Palestina Si nosotros Creemos Que él en verdad Viene Entonces Tiene que haber Algo errado Con aquellos Que están Construyendo Tan extensamente Le hace a uno Pensar Que esta gente Tiene el propósito De quedarse aquí Para siempre O que La venida De Jesús Está todavía A centenares De años En el futuro ¿Sabe usted Que hoy día La religión Es conocida Como un negocio Próspero? Es un hecho Conocido Que están colocando Gerentes de negocios En las iglesias Para hacerse cargo De las finanzas ¿Es esto Lo que desea Dios? ¿No nos enseña Su palabra En los hechos Que siete hombres Llenos del Espíritu Santo Y de fe Sirvieron al Señor En asuntos de negocio? Ciertamente Podemos ver Porque Dijo Dios Tú dices Que eres rico Pero yo Nunca dije así Hay programas Radiales Programas En la televisión Y numerosos Esfuerzos De la iglesia Que están Costando Millones de dólares El dinero Cae en las manos De la iglesia En abundancia Y los miembros Aumentan Juntamente Con el dinero Sin embargo La obra No es hecha Con la eficacia De los resultados Como cuando No hubo dinero Y los hombres Confiaban Completamente En la habilidad Que les había sido Concedida Por el Espíritu Santo Hoy día En el sistema Religioso Hay pastores Asalariados Copastores Asalariados Ministros De música Y de educación Asalariados Coros Asalariados Conserjes Asalariados Programas Diversiones Etcétera Y todo esto Cuesta enormes Cantidades Pero por todo eso El poder Está disminuyendo Si La iglesia Es rica Pero el poder Está ausente Dios obra Por medio De su espíritu No por medio De la cantidad De dinero O el número De dones Que hay en la iglesia Ahora quiero mostrarles Cuán diabólica Ha llegado a ser Esta urgencia Para obtener dinero Las iglesias Se han esforzado En gran manera Para obtener Más y más Miembros Especialmente Entre la gente Más próspera Por donde quiera Se haya fervor Para hacer la religión Tan atractiva Y encantadora De modo que Los ricos Y los educados Y todos los que Tienen prestigio mundano Entren y sean activos En la iglesia No pueden entender Ellos Que si las riquezas Son el criterio De espiritualidad Entonces el mundo Ya tiene a Dios Por cierto La plenitud De Dios Y la iglesia No tiene nada Porque tú dices Estoy enriquecido Esto quiere decir Literalmente Tengo riquezas Espirituales Esto parece ser El milenio Con las calles De oro Y la presencia De Dios Pero tengo dudas Que esto es así ¿Está la iglesia Verdaderamente prosperada En las cosas espirituales De Dios? Examinemos Esta jactancia De la iglesia Del siglo XX La odisea A la luz De la palabra Si la iglesia En verdad Fuese rica Espiritualmente Se sentiría Su influencia En la vida Del pueblo Pero ¿Qué clase De vida Están viviendo Estos llamados Hombres espirituales E influyentes Del pueblo? Allá en los suburbios En los barrios De gran comodidad Económica Abunda esta costumbre De prestar la esposa Al vecino Abunda la prostitución Grupos de jóvenes Entran a una casa Donde están celebrando Alguna fiesta Y destruyen Los muebles Etcétera Causando enorme daño La inmoralidad Ha subido A un nuevo nivel En actos sexuales Promiscuos Dedicación A los narcóticos Garitear Azar Robos Y toda clase De maldad Y la iglesia Sigue diciendo Cuán buena Es esta generación Cuán llenas Están las iglesias Y aún Cuán maravillosa Es la obra misionera Entre los indígenas La iglesia Ha entregado La gente A los doctores Especialmente A los psiquiatras Yo no entiendo Cómo ella Puede andar Jactando De ser rica Espiritualmente No es cierto Ellos están Arruinados En quiebras Y no lo saben Fíjese bien A todo su alrededor Examine la gente Cuando pasa Frente a usted En las multitudes Que usted ve Puede distinguir A los que tienen Apariencia de cristianos Fíjese cómo se visten Cómo se portan Oiga cómo hablan Fíjese A dónde van Ciertamente Debería haber Algún porcentaje De evidencia Verdadera Del nuevo nacimiento Entre todos Aquellos que vemos Pasar Pero son muy pocos Sin embargo Hoy día Las iglesias Fundamentales Nos están diciendo Que millones Están aceptando A Cristo Y aún son Llenos del espíritu ¿Llenos del espíritu? Puede usted Llamar Llenas del espíritu A mujeres Que salen Con el cabello Cortado Con pantalones De hombre Y pantalones Cortos Y demás Inmundicias Todas pintadas Como Jezabel Si estas personas Son ataviadas En hábitos Honestos Primera de Timoteo Dos nueve ¿Cómo conviene A mujeres cristianas? ¿Qué cosa sería Ver una demostración De indecencia? Ahora Yo sé que las mujeres No establecen las modas Hollywood Se encarga de eso Pero escúchenme Damas Todavía venden telas Y máquinas de coser Ustedes no tienen Que comprar Los vestidos Que venden En las tiendas Y luego Usar eso Como pretexto Esto A que estamos Entrando Es un asunto Gravemente serio ¿No ha leído Usted En la escritura Que cuando un hombre Mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón? ¿Y qué tal Si usted Se viste De tal manera Para causar eso? Entonces Usted Es la compañera De él En el pecado Aunque usted Esté absolutamente Ignorante del asunto Siendo una virgen Completamente libre De tales deseos Sin embargo Dios La hará Responsable Y usted Será juzgada Ahora Yo sé que a ustedes Las damas No les gusta Esta clase De predicación Pero hermana Usted está Completamente Equivocada En lo que está Haciendo La Biblia Le prohíbe Cortarse El cabello Dios dio El cabello Como cubierta Primera de Corintios Once Él mandó Que usted Usara El cabello Largo Es su gloria Y cuando usted Y cuando usted Se cortó El cabello Dio a conocer Con eso Que dejó De estar Bajo la potestad De su esposo Como Eva Usted salió Y se fue Por su propia cuenta Obtuvo El voto Se apoderó Del empleo Del hombre Dejó Su posición De mujer Usted debe Arrepentirse Y volver a Dios Y como si todo esto No fuera suficiente Mal Muchas de ustedes Fueron de la idea Y la opinión De que podían Invadir Los púlpitos Y las oficinas De las iglesias Cargos que Dios Reservó Para hombre Y solamente Para hombres Oh Allí di En un punto Muy delicado ¿Verdad? Pues muéstrenme Una sola escritura En la Biblia Donde Dios Ordenó A una mujer Que predicara O que tomara Una posición De autoridad Sobre el hombre Y entonces Yo le pediré A usted Que me perdone Por lo que he dicho Pero usted No puede hallar Error En lo que he dicho Estoy correcto Porque estoy parado Con la palabra Y en la palabra Si usted fuera rico Espiritualmente Sabría que eso Es correcto No hay nada Verdadero Sino la palabra De Dios Pablo dijo Porque no permito A la mujer Enseñar Ni ejercer dominio Sobre el varón Sino estar En silencio Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 12 Es imposible Que usted Se identifique En uno De los ministerios De Efesios 4 11 Y a la vez No tomar autoridad Sobre los hombres Hermana Le conviene Escuchar la palabra No fue el Espíritu No fue el Espíritu De Dios Manifestado En una vida Llena del Espíritu Que le dijo A usted Que fuera a predicar Porque el Espíritu Y la palabra Son uno Ambos dicen La misma cosa Alguien erró Alguien fue engañado Despierte Antes De que sea Demasiado tarde Satanás Engañó A Eva Su madre Ahora Está engañando A las hijas Que Dios Le ayude No tengo necesidad De ninguna cosa Ahora Cuando alguien dice No tengo necesidad De ninguna cosa Podría significar Con eso Que lo tiene todo O también No quiero más Porque estoy lleno Uno puede expresar Esta idea De cualquier manera Y el resultado Es el mismo Que la iglesia Está satisfecha Y complacida O piensa Que lo tiene todo O que Tiene suficiente Y eso es exactamente Lo que hallamos Hoy día ¿Cuál de las denominaciones No está afirmando Que ella solamente Tiene la revelación Y el poder Y la verdad? Escuche a los bautistas Ellos lo tienen todo Escuche a los metodistas Ellos también Lo tienen todo Escuche a la iglesia De Cristo Y todos menos Ellos están en error Escuche a los pentecostales Y ellos tienen La plenitud De la plenitud Ahora todos ellos Saben que yo Estoy diciendo la verdad Porque ninguno De sus manuales Dice lo contrario Lo escribieron Todos tan elocuentemente Y firmaron sus nombres Y lo concluyeron Según ellos Dios no tiene más Y hay aquellos Quienes no quieren más No creen en sanidad Y no la desean Aunque está en la palabra Hay aquellos Quienes no aceptarían El Espíritu Santo Aun si Dios Abriera los cielos Y les mostrara Una señal Ahora Todos están diciendo Y están tratando De probar Que lo tienen todo O que tienen suficiente Pero es la verdad Compare esta iglesia Del siglo XX Con aquella Del primer siglo Hágalo ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la iglesia Purificada Que resistió al pecado Y que caminó Con fe Hacia Jesús? ¿Dónde está la unidad? No está Si esta iglesia Tiene todo Lo que necesita Entonces ¿Por qué estaban Clamando y rogando Por más de Dios En el libro de los hechos Como si No lo tenían todo Y sin embargo Tenían mucho más De lo que tienen hoy? El diagnóstico De Dios Lo que Dios vio Fue completamente Diferente A lo que ellos Dijeron que vieron Ellos dijeron Que estaban enriquecidos En bienes materiales Y ricos espiritualmente Habían llegado A la meta No tenían necesidad De ninguna cosa Pero Dios Los vio De otra manera Él dijo Ustedes no lo saben Pero son unos Desventurados Miserables Pobres Ciegos Y desnudos Cuando una gente Se encuentra En esta condición Especialmente desnudo Y no lo sabe Tiene que haber Algo radicalmente Equivocado Seguramente Algo debe estar Sucediendo ¿No será que Dios Les ha cegado Los ojos Como hizo Con los judíos? ¿Estará volviendo El evangelio A los judíos? ¿Estará repitiéndose La historia? Yo digo que sí Dios dice Que la iglesia De la odisea Es un desventurado Esta palabra Viene de dos palabras Griegas Que significan Aguantar Y prueba Y esto no tiene Y esto no tiene nada Que ver con las pruebas Que llegan A un verdadero cristiano Porque Dios Hablando de un cristiano En tiempo de prueba Dice que es Bienaventurado Y su disposición Es gozo Mientras que esta definición Es expresada como Desventurado Y miserable Cuán raro En esta edad De abundancia En esta edad De progreso ¿Cómo pueden Haber pruebas? Pues en verdad Es raro Pero en esta edad De abundancia Y oportunidad Cuando todos Tienen tanto Y hay tanto Más para obtener Y con todos Los inventos Que hacen El trabajo Para nosotros Y tantas cosas Para divertirnos Y darnos placer De repente Hallamos A las enfermedades Mentales Apoderándose De la gente A tal grado Que la nación Está alarmada Cuando todos Debieran estar Contentos No teniendo En verdad Nada Por lo cual Estar tristes Millones Y millones Están tomando Sedativos Calmantes Al acostarse En la noche Y al levantarse En la mañana Toman medicina Para aumentar El ánimo Están corriendo Con frecuencia Al médico Están entrando A las instituciones Mentales Y con alcohol Tratan de ahogar Temores Que ni aún Conocen Si Esta edad Se jacta De sus enormes Almacenes De bienes mundanos Pero la gente Tiene menos Felicidad Esta edad Se jacta De sus logros Espirituales Pero la gente Tiene menos Confianza Y seguridad Esta edad Se jacta De que tiene Mejores valores Morales Y es la más Corrupta Que cualquiera Otra edad Desde el diluvio En esta edad Hablan del conocimiento Y de la ciencia Pero están perdiendo La batalla Por todos lados Porque la mente Y el espíritu Y el alma humana No pueden comprender Ni mantenerse Al tanto De los cambios Que han venido Sobre la tierra En una sola generación Hemos avanzado Desde la edad Del caballo Hasta la edad Del espacio Y estos Nos da Mucho orgullo Pero por dentro Está una caverna Oscura Y vacía Que está clamando En tormento Y sin razón Conocida El corazón Del hombre Está fallando Por el temor Y el mundo Está tan oscurecido Que esta edad Bien pudiera llamarse La edad De los neuróticos Esta edad Se jacta Pero no puede Respaldar Sus jactancias Claman paz Pero no hay paz Dicen que tienen Abundancia De todas las cosas Pero siguen Ardiendo Con el deseo De obtener Como un fuego Que nunca Se satisface No hay paz Dijo mi Dios Para los impíos Isaías 57 21 Son miserables Eso quiere decir Que son dignos De lástima Dignos de lástima Ellos desprecian La lástima Están llenos De orgullo Hacen gala De lo que tienen Pero lo que tienen No permanecerá A través De la prueba Del tiempo Han edificado Sobre la arena Movediza En vez de edificar Sobre la piedra De la revelación De la palabra De Dios Pronto viene El terremoto Y dentro de poco Tiempo Vendrán las tempestades De la ira De Dios En juicio Entonces viene Destrucción súbita Y a pesar De todas Sus preparaciones Carnales Aún no estarán De ninguna manera Preparados Para lo que viene Sobre la tierra Estos son aquellos Que a pesar De todos Sus esfuerzos Carnales En realidad Están en oposición A sí mismos Y no lo saben En verdad Son dignos De lástima Lástima Debiéramos Tener Para esta gente Que está En este movimiento Ecuménico De estos últimos días Porque dice Que es de Dios Cuando es nada menos Que el movimiento De Satanás Tengamos lástima De aquellos Que no conocen Que la organización Es maldición Tengamos lástima De aquellos Que tienen Tantas Iglesias hermosas Hogares tan hermosos Para los pastores Coros tan Perfectamente Entrenados Tan grandes Manifestaciones De riquezas Y una forma De adoración Tan serena Y reverente Tengamos lástima De ellos No envidia Volvamos A los edificios Despreciados A los lugares Sin mucha luz A los sótanos Volvamos A como fue Cuando teníamos Más de Dios Y menos Del mundo Tengamos lástima De aquellos Que hacen Sus enormes Jactancias Y hablan De sus dones Tengamos compasión De ellos Como objetos De lástima Porque muy pronto Serán objetos De ira Son pobres Desde luego Eso quiere decir Pobres espiritualmente La señal De esta edad Cuando vaya Terminando Es de iglesias Más grandes Y más cómodas Con más Y más gente Con más Y más Manifestación De lo que se supone Ser demostraciones Del Espíritu Santo Pero los altares Están llenos De gente Los dones Del Espíritu En operación La numerosa La numerosa Asistencia Todo esto No es respuesta De parte De Dios Aquellos Que vienen Al altar Rara vez Se quedan Para continuar Con Dios Y cuando Hayan terminado La gran campaña Donde están Todos aquellos Que llenaron Los pasillos Para llegar Al altar Oyeron A un hombre Escucharon La imploración Entraron A la red Pero no eran Peces Y siendo Como la tortuga Se arrastraron De nuevo A sus propias Aguas Luego hay Todo esto Que se ha comentado Respecto a las lenguas Que se suponen Que es la evidencia Del bautismo Del Espíritu Santo Y la gente Cree que está En un gran Avivamiento El avivamiento Ha terminado América del Norte Tuvo su última Oportunidad En 1957 Las lenguas Ahora son La señal De Dios De un Desastre Inminente Así como Fueron Cuando aparecieron Sobre la pared En la fiesta De Belsasar En los últimos días Muchos vendrán Y dirán Señor Señor No hemos hecho Muchas obras Maravillosas En tu nombre Aún hasta Echar fuera Demonios Entonces Él dirá Nunca os Conocí Apartaos De mí Obradores De iniquidad Mateo Capítulo 7 Versículos 22 Y 23 Jesús dijo Que eran Obradores De iniquidad Sin embargo Si pueden conseguir Algún hombre Que pueda Venir Para orar Por los enfermos Uno que pueda Hacer Que aparezca aceite Y sangre En la congregación Hablando profecía Y toda clase De cosas Sobrenaturales La gente Lo respaldará Y afirmará Que él es Del Señor Aunque en verdad Él esté haciendo Un negocio Próspero De la religión Y esté viviendo En pecado La única respuesta Que esta gente Tiene Es aquella respuesta Completamente Lejos De las escrituras Pues Él obtiene resultados Tiene que ser De Dios Cuán terrible En verdad Cuán pobre Es esta edad En cuanto al Espíritu de Dios Y los pobres Despreciados Ni aún lo saben Está ciego Y desnudo Esta en verdad Es una condición Desesperada ¿Cómo puede uno Estar ciego Y desnudo Y no saberlo? Sin embargo Aquí dice Que están ciegos Y desnudos Y no lo pueden Percibir La explicación Es que están ciegos Y desnudos Espiritualmente ¿Se acuerda usted De aquella ocasión Cuando Eliseo Y Giese Estaban cercados Por el ejército De los sirios Segunda de Reyes 6? Usted también Recordará Que Eliseo Los hirió Con ceguedad Por medio Del poder De Dios Sin embargo Sus ojos Estaban abiertos Y podían ver Por donde iban La ceguedad Era algo raro En que podían Ver ciertas cosas Pero no podían Ver otras cosas Como por ejemplo A Eliseo Y a su criado Y al ejército De Israel Lo que este ejército Podía ver De nada Le servía Lo que no podían ver Causó su cautividad Ahora ¿Qué significa esto Para nosotros? Significa Exactamente Lo que significó Allá En el ministerio Terrenal De Jesús Él trató De enseñarles La verdad Pero no La quisieron Escuchar Entonces Algunos de los fariseos Que estaban con él Al oír esto Le dijeron ¿Acaso Nosotros Somos también ciegos? Jesús Le respondió Si fuerais ciegos No tendríais pecado Más ahora ¿Por qué decís Vemos Vuestro pecado Permanece? San Juan Capítulo 9 Versículos 40 Y 41 La disposición De la edad presente Es exactamente Lo que fue En aquel tiempo La gente Tiene todo Sabe Todo No se le puede Enseñar nada Si un hombre Ve una verdad En la palabra Y lo trata De explicar A otro Que tiene un punto De vista opuesto El oyente No escucha Para aprender Sino que escucha Para contradecir Lo que el otro Le dice Ahora yo quiero Hacer una pregunta Sincera ¿Puede una escritura Combatir otra? ¿Puede contradecirse La Biblia? ¿Puede haber Dos doctrinas Verdaderas En la palabra Que se contradigan O que se opongan Una a la otra? No No puede ser así Sin embargo ¿Cuánta gente Que se dice Ser de Dios Tiene sus ojos Abiertos A esta verdad? Ni siquiera El 1% Según Lo que yo he aprendido Que toda escritura Es dada por Dios Y que toda escritura Es útil Para adoctrinar Para redarguir Para corregir Etcétera Si así es dada Toda escritura Entonces Cada versículo Armonizará A su tiempo Pero ¿Cuántos creen En predestinación Para elección Y reprobación Para destrucción? Aquellos Que no creen así ¿Escucharán? No Sin embargo Ambas doctrinas Están en la palabra Y nada Lo puede cambiar Pero para aprender Acerca de estas cosas Y reconciliar La verdad De estas doctrinas Con otras verdades Que parece Que están opuestas Ellos no tomarán El tiempo Para eso Más bien Se tapan Los oídos Y crujen Los dientes Y en el fin Salen perdiendo Al fin De esta edad Vendrá un profeta Pero ellos Estarán cegados A todo lo que Él hace Y dice Están tan seguros De que están correctos Y en su ceguedad Perderán todo Ahora Dios dice Que están desnudos Como también ciegos No me puedo imaginar Nada más trágico Que un hombre Que está ciego Y desnudo Y no lo sabe La única explicación Es que está Fuera de sí Ya está Profundamente En un estado De demencia Ha perdido Sus facultades Y ha entrado En amnesia espiritual ¿Qué más puede significar? ¿Puede significar Que el Espíritu Santo Ha tomado su velo De esta iglesia Del último día? ¿Puede significar Que los hombres Han puesto a Dios Fuera de sus mentes A tal grado Que está sucediendo Como está escrito En romanos? Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Romanos capítulo 1 Versículo 28 Seguramente parece Que algo como esto Ha sucedido Aquí está Una gente Que dice Que es de Dios Y que conoce A Dios Y que tiene Su Espíritu Santo Sin embargo Es una gente Ciega Y desnuda Y no lo sabe Ya está Engañada Y tiene El espíritu Contrario Los escogidos No pueden ser Engañados Pero es evidente Que estos Si serán Engañados Estos son aquellos Quienes han llegado A ser ciegos Porque rechazaron La palabra De Dios Estos son aquellos Quienes se han Desnudado Al dejar El cuidado Y la protección De Dios Por tratar De edificar Su propio camino De salvación Su propia torre De Babel Por medio De sus organizaciones Mientras ellos Forman Sus asambleas Generales Sus concilios Etcétera En sus propios ojos Parecen estar Hermosamente Vestidos Pero ahora Dios les está Quitando todo Y están desnudos Porque estas organizaciones Solamente los han Conducido Al campo Del anticristo El campo De la cizaña Donde serán Juntados Y quemados En verdad Son objetos De lástima Si Sin hacer Caso A los avisos Las súplicas Y la lástima Continúan Precipitadamente En su camino A la destrucción Rechazando Furiosamente Todo esfuerzo De salvación En verdad Son miserables Y no lo saben Endurecidos Y sin esperanza Se glorían En lo que realmente Es para su vergüenza Están abiertamente Opuestos A la palabra Y sin embargo Algún día Serán juzgados Por la palabra Y pagarán El precio De sus terribles Acusaciones El último Consejo De las edades Por tanto Yo te aconsejo Que de mí compres Oro refinado En fuego Para que seas Rico Y vestiduras Blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues Celoso Y arrepiéntete Apocalipsis Capítulo 3 Versículos 18 Y 19 El consejo De Dios Es breve Y comprensivo Él dirige Esta iglesia Del último día A una sola Esperanza Esa esperanza Es él mismo Él dice Ven a mí Y compra Es evidente Por esta frase Que de mí Comples Que la iglesia De la odisea No está tratando Con Jesús Con el interés De obtener Los productos Espirituales Del reino De Dios Sus negociaciones No pueden ser Espirituales Ellos pueden pensar Que son espirituales Pero ¿Cómo pueden ser? Las obras manifestadas Entre ellos De ninguna manera Son como dice Pablo Porque Dios Es el que en vosotros Produce así El querer Como el hacer Por su buena voluntad Filipenses Capítulo 2 Versículo 13 Entonces ¿Qué de tantas Iglesias Escuelas Hospitales Empresas Misioneras Etcétera Por cuanto son De la simiente Y el espíritu Denominacional Y no de la simiente Y del espíritu De Dios Dios no está En tales cosas Yo te aconsejo Que de mi compres Oro refinado En fuego Para que seas rico Esta gente Tenía bastante oro Pero no era El oro correcto Era aquel oro Que compraba La vida De los hombres Y los destruía Era el oro Que torcía Y deformaba El carácter humano Porque su amor Era la raíz De toda maldad Después de esto Vi a otro ángel Descender del cielo Con gran poder Y la tierra Fue alumbrada Con su gloria Y clamó Con voz potente Diciendo Ha caído Ha caído La gran Babilonia Y se ha hecho Habitación De demonios Y guarida De todo espíritu Inmundo Y albergue De toda ave Inmunda Y aborrecible Porque todas Las naciones Han bebido Del vino Del furor De su fornicación Y los reyes De la tierra Han fornicado Con ella Y los mercaderes De la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus deleites Y oí otra voz Del cielo Que decía Salid de ella Pueblo mío Para que no seáis Partícipes De sus pecados Ni recibáis Parte De sus plagas Porque sus pecados Han llegado Hasta el cielo Y Dios Se ha acordado De sus maldades Dadle a ella Como ella Os ha dado Y pagadle Doble Según sus obras En el cáliz En que ella Preparó Bebida Preparable A ella El doble Cuanto ella Se ha glorificado Y ha vivido En deleites Tanto dadle De tormento Y llanto Porque dice En su corazón Yo estoy sentada Como reina Y no soy viuda Y no veré llanto Por lo cual En un solo día Vendrán sus plagas Muerte Llanto Y hambre Y será quemada Con fuego Porque poderoso Es Dios El Señor Que la juzga Y los reyes De la tierra Que han fornicado Con ella Y con ella Han vivido En deleites Llorarán Y harán lamentación Sobre ella Cuando vean El humo De su incendio Parándose lejos Por el temor De su tormento Diciendo Ay Ay De la gran ciudad De Babilonia La ciudad Fuerte Porque en una hora Vino tu juicio Y los mercaderes De la tierra Lloran Y hacen lamentación Sobre ella Porque ninguno Compra más Sus mercaderías Mercadería de oro De plata De piedras preciosas De perlas De lino fino De púrpura De seda De escarlata De toda madera Olorosa De todo objeto De madera preciosa De cobre De hierro Y de mármol Y canela Especias aromáticas Incienso Mirra Olíbano Vino Aceite Flor de harina Trigo Bestias Ovejas Caballos Y carros Y esclavos Y esclavos Y esclavos Y esclavos Versículo 7 El oro Dios es un carácter Y esclavos 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 No señor Nos vamos a llevar Algo Y lo que es Ese algo Es todo Lo que podemos Llevar Ni más Ni menos Entonces Nos conviene Tomar mucho cuidado De llevarnos Algo Que nos Haga Justos Ante Dios Que nos Llevaremos Hermano Nos llevaremos Nuestro Carácter Ahora Que clase De carácter Se va a llevar Usted Será como El de aquel Cuyo carácter Fue formado Por medio Del sufrimiento En el horno ardiente De aflicción O será Un producto De la blandura De esta gente Sin carácter De la odisea La respuesta Está con cada uno Individualmente Porque En aquel día Cada hombre Cargará Su propia Carga Ahora Yo dije Que la ciudad De la odisea Era una ciudad Muy próspera Allí fabricaban Monedas de oro Con inscripciones Por los dos lados Monedas de oro Caracterizaban La edad Y como resultado Existía un comercio Muy próspero Hoy día También tenemos La moneda de oro De dos lados Nos compramos La entrada Y también La salida En la iglesia Tratamos de hacer La misma cosa Nos compramos La purgación De los pecados Y también Nos compramos La entrada Al cielo O cuanto menos Así decimos Pero Dios No dice así La iglesia Es dueña De riquezas Tan fenomenales Que en cualquier Momento dado Ella puede Tomar el mando Completo Del sistema Sistema mundial Del comercio Y por cierto Uno de los directores En el concilio mundial De iglesias Ha profetizado abiertamente Que la iglesia En el futuro visible Debe Puede Y en verdad Y en verdad Hará eso Pero su torre De babel De oro Caerá Solamente Permanecerá El oro Que es refinado En fuego Y a través De las edades Así siempre Ha hecho La iglesia Ella ha dejado La palabra De Dios Y ha tomado Sus propios Credos Y dogmas Se ha organizado Y se ha unido Al mundo Por lo tanto Está desnuda Y Dios Está juzgando Su lascivia La única manera Como ella Puede escapar De esta situación Tan horrorosa Es obedecer Al Señor Y regresar A su palabra Salid de ella Pueblo mío No os unáis En yugo desigual Con los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia? ¿Y qué comunión La luz Con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte El creyente Con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo Hay entre el templo De Dios Y los ídolos? Porque vosotros Sois el templo Del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré Su Dios Y ellos Serán mi pueblo Por lo cual Salid de en medio De ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros Por padre Y vosotros Me seréis Hijos E hijas Dice el Señor Todopoderoso Segunda de Corintios Capítulo 6 Versículos 14 Al 18 Las vestiduras Empleadas Para cubrir La desnudez Tienen un precio El precio De la separación Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Él no dice Que uno Tiene que comprar Este colirio No señor El Espíritu Santo No tiene precio Esto solo quiero Saber de vosotros ¿Recibisteis el Espíritu Por las obras De la ley O por el oír O por el oír Con fe Gálatas Capítulo 3 Verso 2 Sin el bautismo Del Espíritu Santo Usted nunca Podrá tener Sus ojos abiertos A una verdadera Revelación espiritual De la palabra Un hombre Sin el Espíritu Está ciego A Dios Y a su verdad Cuando pienso En este colirio Abriendo los ojos Del pueblo Me hace recordar De los días Cuando yo era Un niñito Y vivíamos En el estado De Kentucky Mi hermano Y yo Dormíamos En el lesbán Una especie De segundo piso Sobre un colchón Hecho de paja Las rendijas En la casa Permitían Que pasara El aire A veces En el invierno La temperatura Bajaba demasiado Y despertábamos En la madrugada Con un resfriado En los ojos Y tanto era Que los ojos Los teníamos Completamente cerrados Por la inflamación Llorábamos Por nuestra madre Y al rato Ella subía Con un poco De grasa caliente Que ella hacía Y nos limpiaba Aquella cosa De los ojos Y entonces Podíamos ver Han habido Unos vientos Muy fríos Que han pasado Por la iglesia En esta generación Y temo Que sus ojos Se han congelado Y está ciega A las cosas Que Dios tiene Para ella Ella necesita Del aceite caliente Del Espíritu de Dios Para abrir Sus ojos A menos Que ella reciba El Espíritu de Dios Continuará Sustituyendo Programas En lugar Del poder Y credos En lugar De la palabra Para juzgar El éxito De su obra Ella cuenta Los números En vez de Buscar El fruto Los doctores De la teología Han cerrado La puerta Que conduce A la fe Y prohíben La entrada A todos Ni entran Ni permiten Que otros Entren Su teología Sale de un libro De psicología Escrito por un incrédulo Hay un libro De psicología Uno que todos Necesitamos La Santa Biblia Es escrito Por Dios Y contiene La psicología De Dios Usted no necesita Que algún doctor Se lo explique Reciba usted Del Espíritu Santo Y permita Que él Se lo explique Él lo escribió Y él le puede Decir lo que El libro Contiene Y lo que Significa Antes bien Como está escrito Cosas que Ojo no vio Ni oído Oyó Ni han subido En el corazón Del hombre Son las cosas Que Dios Ha preparado Para los que Le aman Pero Dios Nos la reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo De Dios Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas Del hombre Sino el Espíritu Del hombre Que está en él? Así tampoco Nadie conoció Las cosas De Dios Sino el Espíritu De Dios Y nosotros No hemos recibido El Espíritu Del mundo Sino el Espíritu Que proviene De Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Lo cual también Hablamos No con palabras Enseñadas Por sabiduría Humana Sino con las que Enseña el Espíritu Acomodando Lo espiritual A lo espiritual Pero el hombre Natural No percibe Las cosas Que son Del Espíritu De Dios Porque para él Son locura Y no las puede Entender Porque se han De discernir Espiritualmente En cambio El Espíritu Juzga Todas las cosas Pero él No es juzgado De nadie Porque ¿Quién conoció La mente Del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros Tenemos la mente De Cristo Primera de Corintios Capítulo 2 Versículos 9 Al 16 Ahora Si están presentes En esta edad Todas las cosas De las cuales El Espíritu Nos está Amonestando Entonces necesitamos Que alguien Llegue a la escena Como hizo Juan el Bautista Para retar A la iglesia Como jamás Ha sido retada Y eso es exactamente Lo que está Viniendo a nuestra edad Otro Juan el Bautista Viene Y él clamará Exactamente Como lo hizo El primer precursor Y sabemos Que eso es así Porque el siguiente Versículo dice Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues Celoso Y arrepiéntete Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 19 Este es el mismo Mensaje Que predicó Juan Mientras clamaba En aquel desierto Religioso De fariseos Saduceos Y paganos Arrepiéntanse En aquel día No había otro remedio Y tampoco hay otro Remedio hoy En aquel día No había otra manera Para volver a Dios Y tampoco hay otra Manera hoy La única manera Es arrepentimiento Cambie su mente De la media vuelta Arrepiéntase ¿Por qué querrá morir? Ahora examinemos Esta frase A todos los que amo En el griego El énfasis está Sobre el pronombre personal Yo Él no dice Como muchos sienten Que él debe decir A todos los que me aman A mí No señor Nunca debemos tratar De hacer que Jesús Sea el objeto Del amor humano En este versículo De ninguna manera Son los muchos Quienes son Los amados de Dios Lo que se está Considerando aquí Es su amor No el nuestro Una vez más Nos hallamos gloriando En su salvación En su propósito Y en su plan Y somos confirmados Aún más fuertemente En la verdad De la doctrina De la soberanía De Dios Así es como dice En Romanos 9 13 A Jacob A mí ¿Se podrá decir Entonces Que por cuanto Él amó Solo a los muchos Está él Ahora En un estado Complaciente Esperando el amor De aquellos Que no se han Acercado a él Esto de ninguna Manera puede ser Cierto Porque también Declaró En Romanos 9 13 Más a Esaú Aborrecí Y en el versículo 11 El Espíritu dice Claramente Pues no habían Aún nacido Ni habían hecho Aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Romanos Capítulo 9 Verso 11 Este amor Es amor Electivo Es mejor dicho Su amor Para sus elegidos Y su amor Para con ellos Es aparte Del mérito humano Porque dice Que el propósito De Dios Está en la elección Lo cual está Exactamente Contrario a las obras O cualquier cosa Que el hombre Tiene en sí Porque antes De que hubiesen Nacido los niños Él ya había dicho A Jacob Amé Más a Esaú Aborrecí Ahora Él dice A los suyos Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Reprender Es reprobar Reprobar Es exponer Con el fin De corregir Castigar No quiere decir Maltratar Sino que significa Más bien Disciplinar Teniendo en mente La enmienda Del sujeto Esto es exactamente Lo que hallamos En las escrituras Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecies La disciplina Del señor Ni desmayes Cuando eres reprendido Por él Porque el señor Al que ama Disciplina Y azota A todo El que recibe Por hijo Si soportáis La disciplina Dios Os trata Como a hijos Porque ¿Qué hijo Es aquel A quien el padre No disciplina? Pero si Se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces Sois bastardos Y no hijos Por otra parte Tuvimos a nuestros padres Terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Por qué No obedeceremos Mucho mejor Al padre De los espíritus Y viviremos? Y aquellos Ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos Les parecía Pero este Para lo que Nos es provechoso Para que participemos De su santidad Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser Causa de gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto Apacible De justicia A los que En ella Han sido Ejercitados Hebreos Capítulo 12 Versículo 5 Al 11 Aquí vemos El amor De Dios En amor Él deseaba Una familia De hijos Hijos Que se parecieran A él Ante él Está toda la humanidad Como una sola Masa de barro De esta misma Masa de barro Él hará vasos Para honra Y vasos Para deshonra La elección Será su propia elección Entonces Aquellos seres Escogidos Nacidos De su espíritu Serán Entrenados Para ser conforme A su imagen En su modo De vivir Él reprende Con toda tolerancia Benignidad Y misericordia Él castiga Con sus manos Heridas De clavos A veces Este alfarero Tiene que tomar El vaso Con el cual Está trabajando Y quebrarlo Completamente Para así Reconstruirlo Exactamente Como él Lo desea Pero es amor Así es su amor No hay otra manera Para mostrar su amor Y no puede haber Oh manada pequeña No tengan temor Esta edad Se está terminando Rápidamente Y cuando ya esté Para terminarse Aquella cizaña Será juntada Y así como Un cordón De tres dobleces No se rompe Fácilmente Ellos tendrán Una tremenda Fuerza De tres partes Poder político Físico Y espiritual De Satanás Y tratarán De destruir A la novia De Cristo Y ella Sufrirá Pero perdurará No tenga usted Temor De aquellas cosas Que vendrán Sobre la tierra Porque Como había Amado a los suyos Que estaban En el mundo Los amó Hasta el fin San Juan Capítulo 13 Verso 1 Sé pues Celoso Y arrepiéntete Ahora Esta iglesia Falsa Tiene celo Fervor Su celo Ha sido Literalmente Como el de los judíos El celo De tu casa Me consume San Juan Capítulo 2 Versículo 17 Pero es un celo Incorrecto Es para la casa De su propia edificación Es para sus propios credos Sus dogmas Organizaciones Y su propia justicia Han echado fuera La palabra de Dios Para dar lugar A sus propias ideas Destronaron al Espíritu Santo Y pusieron a hombres Como líderes Han puesto a un lado La vida eterna Que es una persona Y han sustituido Por ella Las buenas obras Y aún Han aceptado La conformidad A la iglesia En vez de las buenas Obras Pero Dios Está exigiendo Otra clase de celo Es el celo De clamar Estoy equivocado Ahora ¿Quién dirá Que está equivocado? ¿Sobre qué Están Basadas Todas estas Denominaciones? Sobre el derecho A la originalidad Y eso de Dios El derecho A que cada uno Tiene la razón Ahora Todas no pueden Estar correctas Por cierto Ni una sola De ellas Está correcta Son sepulcros Blanqueados Llenos de huesos De muertos No tienen vida No tienen vindicación Dios nunca Se ha dado a conocer En una denominación Dicen que están correctos Porque son los Que lo dicen Pero diciéndolo No lo hace ser La verdad Necesitan La vindicada Así dice El Señor De Dios Y no la tienen Ahora Déjenme decir esto Yo no creo Que Dios Está llamando Solamente La iglesia falsa Al arrepentimiento En este versículo Él está hablando A sus elegidos Ellos también Tienen algunas cosas De las cuales Necesitan Arrepentirse Muchos de sus hijos Todavía están En las iglesias falsas La Biblia Habla de ellos Por lo cual dice Despiértate Tú que duermes Y levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo Efesios Capítulo 5 Versículo 14 Estar dormido No significa Estar muerto Estos aquí Están durmiendo Entre los muertos Están en las denominaciones Muertas Y simplemente Están siguiendo La corriente Dios está clamando Despiértate Arrepiéntete De tus necedades Están prestando Su influencia Dando generosamente De su tiempo Y de su dinero Y aún sus mismas vidas A estas organizaciones Del anticristo Y todo el tiempo Están pensando Que todo está Correctamente bien Necesitan Arrepentirse Tienen Que arrepentirse Necesitan Tener un cambio De mente Y volver Hacia la verdad Si Esta es La edad Que tiene Más necesidad De arrepentimiento Pero ¿Lo hará? ¿Traerán La palabra De nuevo? ¿Colocarán De nuevo Al Espíritu Santo En el trono De las vidas De los hombres? ¿Reverenciarán A Jesús Como el único Salvador? Yo digo Que no Porque El siguiente Versículo Nos revela La verdad Sobresaliente Y espantosa De la conclusión De esta edad Cristo Fuera De la iglesia He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré A él Y cenaré Con él Y él Conmigo Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono Así como Yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono El que tiene oído Oiga lo que El Espíritu Dice a las iglesias Apocalipsis Capítulo 3 Versículos 20 Al 22 Ahora Hay mucha confusión En cuanto a este versículo Porque muchos cristianos Obrando en evangelización personal Usan este versículo Para dar a entender Que Jesús está tocando La puerta del corazón De cada pecador Buscando entrada Por consiguiente Dicen que si el pecador Abre la puerta El Señor Entrará Pero este versículo No está dirigido A pecadores Este mensaje entero Tiene un resumen Así como lo tiene El mensaje a cada edad En el versículo 22 Dice El que tiene oído Oiga lo que El Espíritu Dice a las iglesias Entonces Este es el mensaje A la iglesia De la última edad Esta es la condición De la iglesia De la odisea Al llegar el fin No es un mensaje Individual Para una sola persona Es más bien El Espíritu Diciéndonos Dónde se encuentra Jesús Cristo Ha dejado A la iglesia ¿No es este El resultado lógico Si la palabra Es puesta a un lado Para aceptar credos Si el Espíritu Santo Es destronado Para admitir papas Obispos Consejeros Etcétera Y el Salvador Puesto a un lado Para dar lugar A un programa de obras O unirse a una iglesia O a alguna clase De conformidad O a un sistema Eclesiástico ¿Qué más se puede hacer En contra de él? Esto es la apostasía Esta es la puerta Abierta Para el anticristo Porque si uno Jesús Vino en el nombre De su padre Y no fue recibido Sino rechazado Entonces vendrá Otro en su propio Nombre Mentiroso Jactancioso Y a él Recibirán San Juan Capítulo 5 Versículo 43 El hombre De pecado El hijo De perdición Se apoderará En Mateo 24 Menciona señales En los cielos Tocante A estos últimos días Antes de la venida De Jesús ¿Vio usted Tal señal Recientemente La cual vino A cumplimiento En representación De esta misma Verdad Que hemos estado Estudiando? Esa verdad Es que Jesús Constantemente Ha sido puesto A un lado Hasta que En esta última edad Ha sido puesto Fuera de la iglesia Recuerde usted Que en la primera edad Vimos a una iglesia Casi Completamente Llena De verdad Sin embargo Hubo una manchita De error Conocida Como los hechos De los nicolaitas La cual impidió Que el círculo De luz Fuera completamente Lleno Luego En la próxima edad Entró más Oscuridad Y el círculo De luz Brilló menos En la tercera edad Fue cubierta Aún más Por la oscuridad Y en la cuarta edad O sea La edad Del oscurantismo La luz Estaba casi Aniquilada Ahora Piense en esto La iglesia Brilla En la luz Reflejada De Cristo Él es El sol Y la iglesia Es la luna Entonces Este círculo De luz Es la luna Y había disminuido De una luna llena En la primera edad Hasta apenas Un rayito De luz En la cuarta edad Pero empezó A crecer En la quinta edad En la sexta edad Tomó un gran paso De avance Y en la séptima edad Todavía estaba creciendo Cuando de repente La obra cesó Y la luz Disminuyó A casi nada Y en vez De luz Estaba presente Más bien La oscuridad De la apostasía Y al final De la edad La luz Ya no brillaba Porque la oscuridad Había tomado Posesión Completa Cristo Ahora estaba Fuera De la iglesia Y aquí está La señal Que apareció En los cielos La última etapa Del eclipse De la luna Fue un eclipse Total La luz Disminuyó A una oscuridad Completa En una serie De siete etapas La oscuridad Se completó En la séptima etapa Al mismo tiempo Que el papa De Roma Paulo VI Fue a la palestina En un plan De turismo De Jerusalén Este fue El primer papa Que haya ido A Jerusalén Él se llama Pablo VI San Pablo Fue el primer mensajero Y este hombre Ahora lleva A ese nombre Note usted Que es el número seis O sea El número De hombre Todo esto Es más Que una simple Coincidencia Cuando él fue A Jerusalén La luna La iglesia Entró en una oscuridad Completa Este es el fin Esta generación No pasará Sin que todo Sea cumplido Amén Sea así Ven Señor Jesús Ahora podemos ver Por qué hubo dos Viñas Una verdadera Y una falsa También podemos ver Por qué Abraham Tuvo dos hijos Uno según la carne El cual persiguió A Isaac Y el otro Según la promesa También podemos ver Cómo de los mismos padres Nacieron dos hijos Gemelos El uno Conociendo Y amando Las cosas de Dios Y el otro Conociendo muchas De las mismas verdades Pero no siendo Del mismo espíritu Y por consiguiente Persiguiendo Al hijo elegido Dios no reprobó Simplemente Por el hecho De reprobar Él reprobó Por causa Del elegido Un elegido No puede Perseguir A otro elegido Un elegido No puede Dañar A otro elegido Son los reprobos Quienes persiguen Y destruyen A los elegidos Y aquellos reprobos Son muy religiosos Son muy inteligentes Vienen de la línea De Caín La simiente De la serpiente Edifican Sus torres De Babel Y sus ciudades Y sus imperios Y a la vez Orando Y alabando A Dios Odian La simiente Verdadera Y harán Todo lo posible Aún en el nombre Del Señor Para destruir A los elegidos De Dios Pero ellos Tienen su lugar Son necesarios ¿Qué tiene que ver La paja Con el trigo? Jeremías 23 28 Si no hay paja No hay trigo Pero en el fin ¿Qué pasa con la paja? Es quemada Con un fuego Inextinguible Y el trigo El trigo Es juntado En el alfolí Donde está El Señor Oh elegido De Dios Guárdese Estudie bien Tenga mucho cuidado Ocúpese En su salvación Con temor Y temblor Filipenses 2 12 Confía en Dios Y sea usted Fortalecido En su poder El adversario Que es el diablo Anda ahora mismo Como un león rugiente Buscando a quien devorar Persevere En oración Y sea firme Este es el tiempo Del fin La viña falsa Y la verdadera Están llegando A madurez Pero antes De que madure El trigo La cizaña madura Tiene que ser Juntada Para el fuego Inextinguible Fíjese Todos están Uniéndose Al concilio Mundial De iglesias Allí es donde Se juntan Dentro de poco Se llevará a cabo El almacenamiento Del trigo Pero por ahora Los dos espíritus Están obrando En las dos viñas Salga usted De entre la cizaña Empiece a vencer Para que así Sea considerado Digno De la alabanza De su señor Y listo Para reinar Y gobernar Con él El trono Del vencedor Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono Así como yo He vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 21 Ahora ¿Qué debemos vencer? Esta sería La pregunta Normal En este punto Pero ese no es El pensamiento Clave De este versículo Porque no es Tanto Que debemos vencer Sino Cómo Debemos vencer Ahora Esto es lógico Porque Importa tanto Que tenemos Que vencer Si es que Sabemos Cómo Podemos vencer Un breve estudio De las escrituras Que tienen que ver Con el señor Jesucristo En sus horas De tentación Mostrarán La verdad De esta afirmación En Mateo 4 Vemos a Jesús Siendo tentado Del diablo Él venció Las tentaciones Personales De Satanás Por medio De la palabra Y solamente La palabra En cada una De las tres Pruebas mayores Que correspondieron Directamente A la tentación En el huerto Del Edén El deseo De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida Jesús las venció Todas Por medio De la palabra Eva cayó A la tentación Personal De Satanás Al no Emplear La palabra Adán cayó Por desobediencia Directa A la palabra Pero Jesús Venció Por la palabra Déjeme decirle Esto Esta es La única Manera De ser Un vencedor También es La única Manera De saber Si usted Está venciendo Porque La palabra No puede fallar Notemos De nuevo Como Jesús Venció Los sistemas Religiosos Del mundo Cuando Él fue Acusado Continuamente Por los Teólogos De su día Él Seguidamente Aplicó La palabra Él habló Solamente Lo que El padre Le daba Para hablar No hubo Ni una Sola Ocasión Cuando El mundo No fue Completamente Confundido Por su Sabiduría Porque Era la Sabiduría De Dios En su Vida Personal Contendiendo Consigo Mismo Jesús Venció Por la Obediencia A la Palabra De Dios Y Cristo En los Días De su Carne Ofreciendo Ruegos Y Súplicas Con Gran Clamor Y Lágrimas Al Que Le Podía Librar De la Muerte Fue Oído A Causa De su Temor Reverente Y Aunque Era Hijo Por lo Que Padeció Aprendió La Obediencia Y Habiendo Sido Perfeccionado Vino A Ser Autor De la Eterna Salvación Para Todos Los Que Le Obedecen Hebreos Capítulo 5 Versículo 7 Al 9 ¿A qué Fue Obediente? A la Palabra De Dios Ahora No Habrá Ni Una Sola Persona Sentada En El Trono Del Señor Jesucristo Que No Haya Vivido La Palabra Sus Oraciones Sus Ayunos Sus Arrepentimientos No Importa Lo Que Usted Presenta A Dios Ninguna De Esas Cosas Le Darán A Usted El Privilegio De Sentarse En Aquel Trono Esto Será Concedido Solamente A La Novia De La Palabra Como El Trono Del Rey Es Compartido Con La Reina Porque Ella Está Unida A Él Así También Solamente Aquellos Que Son De La Palabra Como Él Es De La Palabra Compartirán De Aquel Trono Hemos Mostrado Claramente A Través Del Estudio De Las Edades Que Así Como Adán Y Eva Cayeron Por Dejar La Palabra Así También La Edad De Éfeso Cayó Al Mirar Fuera Del Margen De La Palabra Y Cada Edad Que Siguió Se Apartó Un Poco Más Hasta Que Ahora Tenemos Un Rechazamiento Final De La Palabra De Parte Del Sistema Mundial De Iglesias Esta Edad De La Odisea Termina En Un Oscurecimiento Completo De La Palabra Causando La Salida Del Señor De Entre La Iglesia Él Está Parado Afuera Llamando A Los Suyos Quienes Le Siguen Por Medio De La Obediencia A La Palabra Después De Una Corta Y Poderosa Demostración Del Espíritu Este Pequeño Grupo Tan Perseguido Y Molestado Se Irá A Estar Con Jesús La Consumación De Las Edades Gentiles Esta Edad Es La Última De Las Siete Edades De La Iglesia Lo Que Empezó En La Primera La Edad De Éfeso Tiene Que Venir A Una Fruición Completa Y Luego La Cosecha En La Edad De La Odisea Las Dos Viñas Rendirán Su Fruto Final Los Dos Espíritus Finalizarán Sus Manifestaciones En El Destino Final De Cada Uno La Siembra El Riego El Crecimiento Todo Ha Llegado A Su Fin El Verano Ha Pasado La Oz Es Puesta En La Cosecha En Los Versículos 15 Al 18 De Este Capítulo 3 Hallamos El Verdadero Cuadro De La Madurez De La Gente De La Vid Falsa Del Espíritu Falso Y De La Iglesia Falsa Yo Conozco Tus Obras Que Ni Eres Frío Ni Caliente Ojalá Fueses Frío O Caliente Pero Por Cuanto Eres Tibio Y No Frío Ni Caliente Te Vomitaré De Mi Boca Porque Tú Dices Yo Soy Rico Y Me Enriquecido Y De Ninguna Cosa Tengo Necesidad Y No Sabes Que Tú Eres Un Desventurado Miserable Pobre Ciego Y Desnudo Por Tanto Yo Te Aconsejo Que De Mi Compres Oro Refinado En Fuego Para Que Seas Rico Y Vestiduras Blancas Para Vestirte Y Que No Se Descubra La Vergüenza De Tu Desnudez Y Unge Tus Ojos Con Colirio Para Que Veas Apocalipsis Capítulo 3 Versículos 15 Al 18 No Hay Palabras Para Pronunciar Una Denuncia Más Áspera Que Lo Mereciera Más Sin Embargo En El Versículo 21 Hallamos La Gente De La Vid Verdadera Del Espíritu Verdadero Y De La Iglesia Verdadera Exaltada Al Mismo Trono De Dios Con El Honor Más Alto Que Se Haya Atribuido A Un Humilde Y Firme Grupo Espiritual Al Que Venciere Le Daré Que Se Siente Conmigo En Mi Trono Así Como Yo He Vencido Y Me He Sentado Con Mi Padre En Su Trono Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 21 Las Palabras De Juan El Bautista Quien Tan Claramente Mostró Al Cristo En Relación A La Iglesia Falsa Y A La Iglesia Verdadera Ahora Llegan A Su Cumplimiento Yo A La Verdad Os Bautizo En Agua Para Arrepentimiento Pero El Que Viene Tras Mí Miseroso Que Yo Él Os Bautizará En Espíritu Santo Y Fuego Su Aventador Está En Su Mano Y Limpiará Su Era Y Recogerá Su Trigo En El Granero Y Quemará La Paja De Fuego Que Nunca Se Apaga Mateo 3 Versículos 11 Y 12 Cristo El Gran Segador Ahora Mismo Está Segando El Fruto De La Tierra El Junta El Trigo En El Los Recibe Para Siempre A Sí Mismo Entonces Vuelve Para Quemar A Los Malvados Con Fuego Insaciable También Vemos El Cumplimiento Del Misterio De La Cizaña Y El Trigo De Mateo 13 Le Refirió Otra Parábola Diciendo El Reino De Los Cielos Es Semejante Un Hombre Que Sembró Buena Semilla En Su Campo Pero Mientras Dormían Los Hombres Vino Su Enemigo Y Sembró Cizaña Entre El Trigo Y Se Fue Y Cuando Salió La Hierba Y Dio Fruto Entonces Apareció También La Cizaña Vinieron Entonces Los Siervos Del Padre De Familia Y Le Dijeron Señor ¿No Sembraste Buena Semilla En Tu Campo De Donde Pues Tienes Cizaña Él Les Dijo Un Enemigo Ha Hecho Esto Y Los Siervos Le Dijeron ¿Quieres Pues Que Vayamos Y La Arranquemos? Él Les Dijo No No Sea Que Al Arrancar La Cizaña Arranquéis También Con Ella El Trigo Dejad Crecer Juntamente Lo Uno Y Lo Otro Hasta La Ciega Y Al Tiempo De La Ciega Yo Diré A Los Cegadores Recoged Primero La Cizaña Y Atadla En Manojos Para Quemarla Pero Recoged 24 Al 30 El Trigo Y La Cizaña Que Desde La Primera Edad Hasta Ahora Han Crecido Juntos Son Cosechados Lo Que NICEA Se Propuso Hacer Por Fin Ha Llegado A Suceder Con Todo El Poder De La Organización La Iglesia Falsa Se Aparta De Cualquier Rayito De Verdad Y Se Fortalece Con Poder Político Con El Respaldo Del Estado Y Se Propone A Erradicar Para Siempre Al Verdadero Creyente Pero Cuando Ya Parece Que Su Plan De Cobardía Ha Tenido Éxito El Trigo Es Juntado En El Alforí Jamás Cresirá Junto El Trigo Y La Cizaña Y Jamás Recibirá La Cizaña Las Bendiciones De Dios Por Causa De La Presencia Del Trigo Porque El Trigo Estará En El Alforí Y La Completa Destrucción De Los Malvados Ahora Un Poco Atrás Yo Dije Que La Vid Falsa Viene A Una Fluición Completa En Esta Edad Que Su Fruto Madurará Eso Es Correcto Esta Iglesia De Espíritu Tan Malvado Llena De Iniquidad Será Manifestada Como La Simiente De Mostaza Que Creció Y Llegó A Ser Un Árbol En El Cuál Moraban Todas Las Aves Del Cielo En Su Cabeza Estará El Anticristo El Misterio De Iniquidad Todo Esto Es Verdad Y Si Esto Es Verdad Entonces También Tiene Que Ser Verdad Que La Iglesia Verdadera La Novia Madurará Y Su Madurez Será Una Identificación Con Su Señor Por Medio De La Palabra Y Su Cabeza Quien Vendrá A Ella Es El Misterio De La Piedad El Cual En Verdad Es Cristo Jesús Y A Medida Que La Iglesia Falsa Venga En Contra De La Vid Verdadera Con Todo Poder Astuto Y Diabólico Formado De La Fuerza Política Física Y Los Demonios De Las Tinieblas La Vid Verdadera Con La Plenitud Del Espíritu Y La Palabra Hará Las Mismas Obras De Poder Que Hizo Jesús Luego Al Acercarse A Su Piedra De Corona Llegando A Ser Como Él Por Medio De La Palabra Jesús Vendrá Para Así Unir Como Uno A La Novia Y Al Novio Para Siempre Ya Podemos Ver Por Todos Lados Las Manifestaciones De Estas Cosas El Movimiento Ecuménico De La Cizaña Ya Es Una Cosa Establecida Pero También Es Un Hecho Que El Profeta De La Última Edad Tiene Que Estar Trayendo Un Mensaje De Dios Que Precederá La Segunda Venida Del Señor Porque Por Medio De Su Mensaje Serán Convertidos Los Corazones De Los Hijos A Los Padres Pentecostales Y Juntamente Con La Restauración De La Palabra Vendrá La Restauración Del Poder Que Tiempos Tan Decisivos Son Estos En Que Vivimos Cuanto Cuidado Debemos Tomar Para Permanecer Fiel Hacia Esta Palabra Y No Quitar De Ella Ni Tampoco Agregarle Porque Aquel Que Habla Donde Dios No Ha Hablado Hace De Dios Un Mentiroso Particularmente Estoy Refiriéndome A Esto Al Empezar El Siglo XX El Hambre Por Las Cosas De Dios Que Había Sido Despertada En La Edad De Filadelfia Trajo A La Y Envió Las Manifestaciones De Lenguas La Interpretación Y La Profecía Un Cierto Grupo Redactó Una Doctrina Completamente Contraria A La Palabra La Cual Fue Que Las Lenguas Eran La Evidencia De Ser Bautizado Con El Espíritu Santo Las Lenguas No Eran La Evidencia Eran Una Manifestación Pero No La Evidencia La Falsedad De Esta Doctrina Se puede Ver No Solamente Por La Falta De Escrituras Para Respaldarla Sino También En Que Todos Aquellos Que La Creyeron Inmediatamente Se Organizaron Sobre Dicha Doctrina Probando Que No Estaban En La Verdad Como Querían Que Todos Creyeran Oh Parecía Algo Bueno Parecía La Restauración De Pentecostés Pero Se Probó Que No Era No Podía Ser Porque Se Organizó Y Eso Es Muerte No Es Vida Se Parecía Tanto Al Verdadero Que Miles Fueron Engañados Ahora Si No Fue Lo Genuino Entonces Que Fue Fue La Cáscara La Paja En La Forma Verde Y Suave Parecía Ser La Cosa Verdadera Pero Así Como Uno Puede Andar Por El Campo Y Ver Lo Que Parece Ser Trigo Pero Sin Embargo Únicamente La Cáscara Porque El Grano De Trigo No Se Ha Formado Todavía Así Esto Era Apenas La Cáscara Suave Que Se Parecía Al Grano Verdadero Que Todavía Estaba Por Venir El Grano De Trigo Original De Pentecostés Estaba Por Regresar En Esta Última Edad Fue Enterrada En Nicea Mostró Una Hojita En Sardis En Filadelfia Brotó La Inflorescencia Y Estaba Por Madurar En La Odisea Pero No Podía Estar De Nuevo Como El Original Hasta Que Hubiese Sido Restaurada La Palabra El Profeta Todavía No Había Llegado A La Escena Pero Ahora Según El Tiempo Estamos En La Edad De La Odisea Y El Profeta Mensajero De Apocalipsis 10 7 Ya Debe Estar Sobre La Tierra Una Vez Más Debe Estar Aquí Con Vindicación Infalible Por Eso La Simiente Verdadera Ya Se Está Madurando Y Luego La Cosecha Tiempo De Cosecha Si El Tiempo De La Cosecha Las Dos Vides Que Crecieron Juntas Y Mezclaron Sus Ramas Ahora Están Al Punto De Ser Separadas Los Frutos De Cada Vid Que Son Tan Distintos Serán Recogidos En Al Folies Distintos Los Dos Espíritus Irán A Sus Diferentes Destinos Hoy Es El Tiempo De Escuchar La Última Llamada Que Viene Solamente Para La Novia En El Tiempo De La Madurez Del Trigo Salid De Ella Pueblo Mío El Trigo Para Que No Seáis Participantes De Sus Pecados Y Que No Recibáis De Sus La Cizaña Plagas La Gran Tribulación Del Sexto Sello Y Mateo 24 La Última Advertencia Del Espíritu El Que Tiene Oído Oiga Lo Que El Espíritu Dice A Las Iglesias Apocalipsis Capítulo 3 Verso 22 Esta Es La Última Advertencia Ya No Habrá Otra El Trono Ha Sido Preparado Han Sido Colocados Los Doce Fundamentos Las Calles De Oro Han Sido Pavimentadas Las Puertas Hechas De Perlas Gigantescas Han Sido Alzadas Y Colocadas En La Forma De Pirámide Allí Está La Ciudad Tan Hermosa Y Gloriosa Los Seres Celestiales Quienes La Han Preparado La Miran Casi Sin Respirar Porque La Ciudad Brilla Y Resplandece Con Una Gloria Que No Es Terrenal Cada Detalle De Su Belleza Relata Una Historia De Gracia Admirable Y Del Amor De Jesús Es Una Ciudad Preparada Para Una Gente Preparada Solamente Está Esperando Sus Habitantes Y Dentro De Poco Ellos Llenarán Sus Calles Con Gozo Si Es La Última Llamada El Espíritu No Hablará En Otra Edad Las Edades Han Terminado Pero Gracias A Dios En Este Momento Esta Edad Todavía No Se Ha Acabado El Todavía Está Llamando Y Su Oídos Espirituales De Hombres Por Su Espíritu Sino Que Una Vez Más Hay Un Profeta Sobre La Tierra Una Vez Más Dios Revelará La Verdad Como Hizo Con Pablo En Los Días Del Séptimo Mensajero En Los Días De La Edad De La Odisea El Mensajero Revelará Los Misterios De Dios Como Fueron Revelados A Pablo Él Hablará Y Todo Aquel Que Recibiere Aquel Profeta En Su Mismo Nombre Recibirá También El Efecto Benéfico Del Ministerio De Este Profeta Y Todo Aquel Que Le Escuche Será Bendecido Y Formará Parte De La Novia Del Último Día Mencionado En Apocalipsis 22 17 Y El Espíritu Y La Esposa Dicen Ven El Grano De Trigo La Novia Que Fue Enterrada Allá En Benicea Ha Vuelto Otra Vez A Ser El Grano Original De La Palabra Alabado Sea Dios Para Siempre Si Escuche Usted Al Autenticado Profeta De Dios Quien Aparece En Esta Última Edad Lo Que Él Diga Será De Dios Y La Novia Dirá Lo Mismo El Espíritu El Profeta Y La Novia Dirán La Misma Cosa Y Lo Que Ellos Digan Ya Habrá Sido Dicho En La Palabra Lo Están Diciendo Aún Ahora Salid De Entre Ella Ahora Mismo Para Ser Un Pueblo Separado El Clamor Ha Salido Aún Está Saliendo Por Cuánto Tiempo Clamará La Voz Eso No Lo Sabemos Pero Una Cosa Si Sabemos No Será Por Mucho Tiempo Porque Esta Es La Última Edad El Que Tiene Oído Oiga Lo Que El Espíritu Dice A Las Iglesias El Espíritu Ha Hablado En Cuanto A Las Edades De La Iglesia El Sol Que Se Está Poniendo Está Casi Al Punto De Pasar A La Eternidad Entonces Todo Quedará Concluido Entonces Será Demasiado Tarde Para Venir Pero Si En Alguna Parte De Esta Serie De Mensajes Dios Ha Obrado Con Usted Por Su Espíritu Vale Más Que Usted Ahora Mismo Se Entregue A Él En Arrepentimiento Para Que Él Por Medio De Su Espíritu Le Pueda Conceder Vida Eterna Mismo 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 Mismo